La verdad es subjetiva, pero el miedo es absoluto. Esto es Miedosos, pero Sabrosos, con Paco Maya y Franco Escamilla. Bienvenidos al lugar donde tus pesadillas se vuelven realidad. Muy buenas noches, 11 de la noche con 31 minutos aquí en el centro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Les saludo a su amigo Franco Escamilla. Esto es Miedosos, pero Sabrosos, y así comenzamos. Saludo, hoy me acompaña el señor Oscar Galván, alias Mamá Muerto, El Muerte, The Dead, El Muerto para los cuates. ¿Qué onda, carnalito? ¿Qué onda, jefe? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bendiciones para toda la banda que nos está escuchando. ¿Cómo te quiere la gente? Les gustó mucho el programa pasado que estuviste dando ahí consejos, tips, tipo como recetas, y todos están muy, muy, muy satisfechos con lo que hiciste. Realmente me contaste que hubo gente que te hizo consulta entre semana. Sí, gracias a Dios, alguna de la gente está pidiendo que les echemos la manita. En sí consulté a una familia de aquí de San Nicolás y quedé que esta semana voy a ir a acabar esa obra. El lunes voy a acabar esa obra que se va a hacer. ¿A poco antes de albañil también? Perdóname, sigo en Mood, pendejo. Qué chingón, qué bueno que estás apoyando a la raza. Obviamente dentro de tus limitantes, que son el tiempo, el espacio, digo, desplazarte a otra ciudad, pues está más que anijo, ¿no? Pero pues ahí tienen el correo, es arrobaelmuerto29. Sí, arrobaelmuerto29. ¿Y algún correo donde te podamos localizar? Es galvangourmet, arroba gmail.com. Gourmet se escribe G-O-U, ¿verdad? Gourmet. Gourmet, digo, por si hubiera alguien que no sabe, y digo yo tampoco, para que me apunto de mamón, pero bueno, el teléfono aquí en cabina para que usted se comunique con nosotros es el 8125-970624, lo voy a repetir, 8125-970624, ahí se puede comunicar vía WhatsApp o llamarnos directamente aquí a cabina para contar su historia. Ya tenemos la primera llamada de la noche, así comenzamos. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches, Franco. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Quién habla? Julio, aquí de California. Julio de California. ¿De qué parte de California, hermano? De Corona, California. Apenas de mí se hicieron un show aquí a Riverside. Ah, ok, cerquita de Riverside, perfecto. Pues te escuchamos, hermano. El 28 de diciembre ahí en Hollywood. Ah, en el Improv de Hollywood. Pues te tocó ver el estreno de Por la Anécdota, ¿eh? Porque ahí lo, malamente, pero ahí lo ensayamos. Ahí se caló el show. Ahí se estrenó. ¿Quién eres tú, no? Exacto, ¿tú quién eres? Pero no digas más, no le hagas spoiler a los demás. Ya no, está ahí nomás. Mi hermanito, te escuchamos tu historia. Este, mira, pues mi historia es, este... Pues no, no me sucedió a mí. Me sucedió a mi hermano, mi tío. Pues mi hermano tío, ¿no? Sí, sí. Este, ok, bueno, mira. Pues ahora sí que mi historia trata acerca de una posesión. Ah, caray. De una posesión. No, creo que no se han tocado esos temas, o que... Bueno, no se han tocado esos temas, ni nada. Y déjeme, te comento que al menos hablo por mí cuando no sé nada al respecto del tema, ¿eh? Ah, no, no, no te preocupes. O sea, es algo como que yo estaba morro, o sea... Ah, bueno, ok. Digo, por si era tipo consulta y el muerto peló los ojos como diciendo... ¡No, yo no le hago eso! O sea, sí podemos, pero... Pero no es recomendable, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, hermano. Te escuchamos. Ahora ya es como que, tú sabes, ¿no? Hay momentos que sabes de que... Claro, claro, ya es como una anécdota, nada más. Nomás que está un poquito larga, no sé si se puede. Pues aviéntate la versión corta, no seas malo. Espera, pues trata de que supuestamente un carnal mío, mi tío hermano, pues llegó de un baile, llegó de un baile y supuestamente le... Llegó y también le pidió un café a su esposa, bueno, a aquel era su esposa, y pues acostó a dormir. Pues total, en cuanto se acostó a dormir, en aquel tiempo, tú sabes, la vida estaba difícil. Él tenía su luz, era de esas, no sé si te acuerdas, de esas lámparas que estaba teniendo el alambito y se apaga y se prende foco. Sí, sí, de las viejitas, claro. Sí, sí, claro. Estabía contándose como de 15 años, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues total, pues en cuanto apagó la luz, dice que había una sombra, una sombra que se metió a su cuarto y que le dijo que se iba a llevar a su hijo. Ah, caray. Y que se iba a llevar a su hijo. Entonces, pues total, ¿no? Él dice que todavía alcanzó a agarrar y pararse y prender la lámpara y se aventó encima de su hijo. Pues total, pues mi otro hermano vivía ahí juntos en el terreno, en el mismo terreno, vivía en una casa. Y este, pues total, que cuando se aventó sobre su hijo, dice que se empezó, en cuanto él cayó sobre su hijo, dice que le dijo que una sombra se había metido debajo de la cama. Y en cuanto se asomó, dice que eso, en su boca se descaventó para atrás y los ojos se le voltearon para atrás y aventó la espuma, la espuma por la boca. Cabe recalcar que, pues a ver si no es, porque sea mi hermano, ¿no? Ajá. Pero es el único de mis hermanos que no toma, no espuma, no sacroga. El más sano, vaya. Sí, vamos, sí, 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 el más, el más tranquilo, incluso. Entonces, este, pues empezó, se volteó los ojos para atrás y el espuma por la boca, ¿no? Guau. Entonces, pues, este, pues su hermano, que estaba junto de él, mi hermano, fue y lo empezó a agarrar. Y, pues, ya sabes, teníamos la típica vecina que, pues, nomás estaba metida en la iglesia, que, pues, estaba, que sabía de rezos y eso, ¿no? Sí, que sabía un poquito del tema. Sí, sí, abajo de lo religioso, porque nosotros éramos unos, unos diablos, bueno, ellos eran unos diablos, ¿no? Claro. Entonces, pues, llegó la señora, le empezó a orar, le empezó a echar agua bendita, le empezó a tomar palma bendita, lo que acostumbramos allá en Beacruz, ¿no? Y las oraciones, y total, que regresó, ¿no? Y al rato, pues, ya le estaba quedando llamando con una sombra, se quería llevar a su hijo, y que era así, ¿no? Sí, sí. Entonces, dice que nomás de repente, dice, se agarró, dice, se le quedó viendo a la puerta, dijo, ¿sabes qué, carnal? Dice, ahí te encargo de mi familia. Dice, ya viene otra vez él por mí, dice, ya no, ya me dijo que soy yo o mi hijo, dice. De plan. Y dice, y le dijo que soy yo, mi mamá, ¿y quién es? Dice, es que es el diablo, dice, es el diablo, dice. Y en cuanto le dijo así, otra vez se volvió a ir. Ok. Cuando le dijo que es el diablo, se abrió la puerta, pero, o sea, es así como que todos estaban en el asiento ahí, y se abrió la puerta, pero sola, y sola, ¿no? Sí, sí. Se me ponió otra vez como convulsionar, mi hermano, y ahí tienes que todos a correr, y ya no me lo sacaron solos a ellos. Y dice el otro, pues, ¿cómo corro, cómo lo sacaron solos, no? ¿Rosín no lo pudo dejar morir? No, no, pues, sí. Pues, total, todo rato, y otros armaron de valor a los muchachos, y pues regresaron. Regresaron, y otra vez lo mismo. Y, total, pues, como dice la señora, ¿sabes qué, pues no lo va a dejar descansar? Dice, hay que, lo volvieron a arreglar, ¿no? Entonces, este, pues, agarró, y, este, pero ya se lo llevaron a la casa de mi mamá, donde vivió yo, siendo que ya era un morrillo, ¿no? Entonces, este, por total, pero llevaron, y ahí todo. Dice la señora que cuando ellos se fueron, como a la hora, oyó que agarraron la puerta y la sacaron, y se dio un grito enorme. O sea, ¿sí entiendes? Sí, sí. Al otro día, cuando fueron a ver la puerta, como la puerta era de madera, ¿sabes qué, de madera, no? Uh-huh. La puerta, la puerta donde estaba, este, sostenida, o sea, mi poste donde estaba sostenida la puerta, estaba rajado a la mitad. Ok. Y dice él, según cuenta, yo cuando, porque, mira, todo como un mes, así como que, un punto fijo, que se quedaba viendo y se iba. ¿Sabes, no? Entonces, este, cuenta que desde que él salió del baile, le gustaba mucho bailar, le gustaba mucho andar en el baile, y dejaba de ir con un mexicano, le decía la muchacha, y luego, vengo, voy al baile. Es decir, que venía por su casa, dice que, este, que sintió que alguien no seguía, y que alguien no seguía, y que alguien no seguía, y hasta que, ahorita, como te digo, este, lo dejamos como chistoso. Sí, ya la agarras en broma un poco, ¿no? ¿Anda? Ya, ahorita, ya suena como a broma, pero en su momento, me imagino que no tuvo nada de gracioso. No, no, pues, incluso, como te digo, o sea, sí, sí, estuvo, sí, estuvo cabrón, y él sí, 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 es que, lo digo, él no toma, no fuma, no salga, o sea, no. Entonces, sí, él dice, no, es que sí, yo sentía que, este, que me iba a llevar, o sea, yo sentía un calor ardiente, como hago hirviendo por mis ángeles. Y estaba yo consciente, dice, pero yo sentía algo hirviendo por mis ángeles. Y le digo, incluso, a mí, me intentó pasar, ahorita que yo estoy grande, lo mismo con mis chifras. La misma pinche sombra entró, y me dijo que si iba a llevar a mis hijos, y yo me la vendré. Le agarré, y la pinche sombra se fue, ¿eh? Y dije, este güey está pedo marihuana, ¿no? Y estaba yo entredormido. Estaba yo entredormido. Y mi esposa estaba, mi suero en el hospital. Y regresó, y yo creo que se trajo un mal aire del hospital, qué sé yo, ¿no? Sí, sí. Y lo mismo, lo mismo está ahí al costado, y mi morro estaba hacia un lado. Y lo mismo. Y fuga, yo que me vi encima de mi morro, pues yo sí que la sombra se, como que se perdió, ¿no? Y le dije a mi vieja, digo, no, ¿sabes qué? Le digo, si es una sombra así, así, yo quería llevar a mi morro, ¿no? Y le dijo, pues ahí está, lo va a cargar. Y no, no, fuga, que se trata con el pinche, como dice, queridme, nada, mi madre. Y te lo dejo. Mi hermanito, muchísimas gracias por la historia. Estuvo muy cotorra. Te mandamos un abrazo hasta allá hasta California, y gracias por compartirla con nosotros. Bueno, en pronto, mira, ahí no es por nada. Vengo, no te miento, un mes intentando hablar, y es la primera vez que me cae la llamada. Pues ya está, el que persevera alcanza. Sí, no, no, pues eso es lo que dicen. Pues ahí espero todavía volver a tener la suerte de contactarnos, porque historias en mi familia hay bastantes, ¿eh? Ya dijo, hermano, estamos aquí para servirte, y gracias por comunicarte. Vale, hermano, cuídate, bendiciones. Órale, pues, ándale. Oye, este, ¿cómo está en el tema de la santería las posesiones? ¿Les llaman así? ¿Son lo mismo que creemos quienes estamos en la iglesia cristiana, por así decirlo, con todas sus subdivisiones? ¿Es igual, o sea, la historia de un demonio que entra al cuerpo de una persona y que tienes que expulsarlo con agua bendita y rezos? Este, se puede montar un muerto a una persona que tiene esa espiritualidad, que tiene ese poder, que tiene esa facilidad para ser atraído a ellos. Alguien que sea un buen recipiente, por así decirlo, ¿no? Que tenga las condiciones. Entonces, a estas personas normalmente les soplan agua en el cuello, no es agua bendita, es agua, se le pone cascarilla en el cuello, y muchas veces se ponen a bailar. Muchas veces, al igual, no es una deidad mala, no es, perdón, no es una... Una entidad mala. Una entidad mala, muchas veces es hasta un santo o el mismo muerto que te está hablando, y muchas veces, en ese momento, empiezan a consultar, no sé, dependiendo, pero hay gente muy específica, muy específica que puede hacer eso, que puede montar un santo o un muerto... En una persona. En una persona. Es difícil, ¿no? Es así como que, ay, tenemos una posesión y vamos a... No, es muy difícil, y la verdad, hay que pasar mucho tiempo, hay que estudiar mucho, hay que tener ese grado de espiritualidad para poder montar, y aún así, poder consultar ya una vez que el muerto está encima de él. Fíjate que, dentro de la iglesia donde yo me juntaba antes, cuando estaba en el coro, conocimos a un padre que era jesuita, y se decía que ese padre era exorcista. O sea, así como... Quien me explicó me dijo, para que me entiendan, los jesuitas son como los boinas verdes del catolicismo, güey, es lo más pesado. Si estamos hablando de banda que, aparte de hacer toda la chamba que hace un sacerdote, llevaron una preparación distinta, que son gente más ortodoxa, más estricta, y que llevan un régimen más fuertecito que decir, y que pueden hacer esas cosas, que no es como en las películas de que sale de una posesión de un demonio y que cualquier güey se puede aventar el trompo, que no va por ahí, ¿no? No, hay mucha fuerza. En este tipo de casos hay mucha fuerza que se está manifestando, y no cualquiera puede controlar algo así. Simplemente hay gente que quiere llegar y rezar un Padre Nuestro, y hay salmos específicos para eso. Ok. En la Biblia hay algunos salmos que se han ido perdiendo, en el Nuevo Testamento, que se han ido perdiendo, pero hablan de una posesión, hablan de cómo, cómo se le reza, cómo se le habla. Ok. No te asustes, es Chester, que quiere entrar aquí en la transmisión. Pinche ratón. Oye, tenemos aquí un nuevo WhatsApp. Dice, buenas noches, mi nombre es Richter y les escribo de la Ciudad de México. Mi historia comienza después del fallecimiento de mi abuelo. Entonces yo tenía cinco años y no entendía muy bien qué quería decir muerte, por lo que no paraba de preguntar por qué se llevaban a mi abuelo en esa caja. Después del entierro me encontraba jugando en el patio de la casa cuando por instinto miré hacia el fondo del patio y ahí logré ver la silueta difusa de mi abuelo, vestido con su ropa de siempre. Grité de alegría y corrí hacia él con la intención de abrazarlo, pero solo logré verlo sonriendo. Después todo se volvió negro. Desperté en la sala de mi casa y toda la familia me preguntaba qué pasó. Les conté lo que había visto y nadie pudo contener las lágrimas. Yo no entendía nada. Hasta mucho tiempo después jamás he vuelto a ver a mi abuelo, pero siempre recuerdo esa anécdota con cariño. Un saludo, un abrazo y bendiciones para Franco, la Diablo Squad y la Diablo Staff. Ah, mira, esto se sabe todas las divisiones, chinga, de la empresa. Qué bonita historia es. Saludos Richter en la Ciudad de México. Ya habíamos comentado el programa pasado que los niños son más perceptivos, que los niños tienden a estar más expuestos por ser almas puras, por ser este... Porque también hablabas de una falta de fortaleza espiritual, por así decirlo, y que son más propensos a ver cosas. Sí, no tienen ese morbo que nosotros ya como adultos tenemos. Ellos ven todo a través de los ojos de la tranquilidad. De veras, sí, con la pasividad que ellos solos tienen, o sea que nada para ellos es malo, no hay maldad en ellos. Simplemente al ver a un bebé como ve a su madre, simplemente se ve pureza, o sea, no hay una maldad en ellos. No hay maldad. Jamás, jamás tienen maldad en ellos. Excelente, vamos a tomar una llamada otra vez. Bueno. Bueno. Sí, buenas noches, ¿quién habla? Amir, de Mérida, Yucatán. Amir, de Mérida, Yucatán. Cuéntanos tu historia, Amir, te escuchamos. Franco, estoy emocionado, no creí que responda. No, hombre, ¿por qué, hermano? Bueno, acá en Mérida tengo viviendo un año. Ok. Vivo con mi novia, pero yo soy de un pueblo que se llama Panabá, por, ¿sí quién? ¿Panabá? Panabá, Yucatán. Ok, Panabá, Yucatán. Perfecto. Sí, les voy a contar, en breve, son varias, pero en breve, yo y mi novia estudiamos una en Wicca, estudiamos lo que es la Wicca. ¿Qué es eso? Sí, es como que la magia blanca, la magia con la naturaleza, con los cuatro elementos. Como las brujas. Ok. Sí, exacto, ¿cómo se dice el muerto? Wicca se le llama. Wicca, ajá, es todo lo que es la magia blanca, todo lo que hace que todo florezca, que todo sea santo. Ok. Por no llorar, hermano. Te escuchan un poco lejos. ¿Otra vez? A ver, ¿ahí escuchas bien al muerto? ¿Qué onda, hermano? Ahí está bien. Ah, ok. Perfecto. ¿A mí me escuchas bien? Sí, sí, bien. Ok. Y al fantasma que tenemos aquí también, lo escuchas. Que dijo, sí, escucho bien a los tres. Ah, cabrón. A ver, cuéntanos, entonces, ¿tú y tu hermana? ¿Hermana? No. Él y su novia. Ah, tú y tu novia, perdóname. Estaban estudiando la Wicca. Sí, mi novio. Entonces, un día en las clases nos tocó hacer lo que es desprendimiento astral. Y en el desprendimiento astral, pues en lo que son las actividades, ¿no? Cerra los ojos y todo eso, despegar tu mente. Yo me visualicé acá en la casa, donde vivo. Y como que, o sea, todo lo que sucedió bajó un gato, porque yo tengo seis gatos. Ok. Vi que un gato bajó por las escaleras. En mi viaje astral lo vi. Y luego me senté en la mesa y vi enfrente a mi maestro. ¿Tu maestro de Wicca? A mi maestro, el que me enseñó a Wicca. Ok. Entonces, ya quedó así, terminó la clase, le conté a mi novia. Llegando a la casa, al abrir la puerta, el mismo gato que bajaba, como lo vi en mi viaje astral. Yo así como que le dije, ves, cruzó el gato, le dije. Y ya me senté en la mesa, en la misma silla casualmente, que vi en mi viaje. Y me empecé a sentir mal, mal, así con ganas de vomitar, en desesperado, con ganas de salir. Mis gatos empezaron a alterar, pasaron a porreazos por las ventanas, corriendo. O sea, querían escapar de la casa. Y le dije a mi novia, aquí hay alguien, aquí hay algo, hay algo malo, le digo. Lo siento. Y ella me dice, no, son tus locuras, no sé. No, en serio, que hay alguien, le digo. Cuando digo, aquí hay alguien, y nos va a hacer algo. Y yo dentro, al entrar a la casa, hay unos portarretratos y la Biblia. Salieron volando, estrellándose a la pared enfrente. Así, cabrón, pa, golpe, ¿no? Y yo me paré y le dije, vea, aquí hay algo. Y los gatos corriendo, corriendo, corriendo como locos. Y desde ahí, desde que pasó todo eso, hasta la fecha, no sé, ya lo tomamos como que algo más común, creo. Nos abren las puertas, o nos abren las puertas del clóset, o nos cierran las puertas, nos apagan las luces. Y una que a ti te va a encantar, aunque lo sé, porque tú que eres un poquito más miedoso que el muerto. Gracias. Sí, sí, soy. Una vez cuando quise cerrar la puerta, sentí que alguien me tocó la palma de la mano. No seas mamón. Así como que, como que, como que con un dedo, me tocó la palma de la mano. Te dijo, no le cierres. Y pues yo, por inicio, pues, abrí la puerta a ver quién estaba y no había nadie. Pero sí, el dedo caliente. Caliente en la palma. Incluso hace rato escuché que estaban hablando sobre posición y todo eso. Yo tengo visto dos, uno que le pasó a mi tía y una a mi amiga de mi hermana. Incluso uno, yo lo dirigí. O sea, porque yo estaba en casa de mis papás y mi hermana estaba con su amiga en su casa de la amiga. Entonces, mi novia se fue con ellas y cuando viene desesperada mi hermana, que yo vaya a la casa. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, ven, luego te cuento. No me dijeron nada. Al entrar a la casa, no sé si el muerto ya me puede explicar por qué, pero él me dice, ¿entra a la casa? ¿Entré? Y de pronto, yo empecé a decir todo. O sea, como que mira, acá hay una cosa y aquí en esa pared hay alguien y en ese cuarto se siente más la vírgula. Y así, todo, ¿no? Y se voltea a mi novia a ver a mi hermana y le dice, ¿ves? Es lo mismo que yo te dije. Pero yo le dije, ¿por qué? Y de pronto la chava se cae y se empieza como a convulsionar. Y me dice, mi novia ayuda. Y él dice, yo no sé nada de esto, o sea, ni siquiera, es la primera vez que lo veo, ¿no? Y como que alguien entró en mi cuerpo como como un santo, un espíritu, no sé. Y como que yo no me acuerdo muy bien de las cosas que hice, pero el caso es que yo levanté a la chava. La chava ya empezó a insultar, hablar en idiomas indígenas. Y yo agarré a la chava, puse mis manos en su cabeza y sentí como una energía cabrón así que empezó a recorrer por mis brazos, ¿no? Y de eso la chava empieza a insultar más y más y empieza a ver sombras por toda la casa. Y ya pues el muerto igual debe saber que cuando pasa eso pues te cansas, ¿no? Te sientes así como que cansado, como que hayas corrido un maratón, ¿no? Ok, ok. Tiene sentido, ¿no? El esfuerzo a nivel espiritual, por así decirlo, ¿no? Te desgasta demasiado. Sí. Y bueno, tú que estás estudiando esto, hermano, lo de las wiccas, échale ganas si es lo que en verdad a ti te está llenando. Y si tuviste la oportunidad, es lo que ahorita le comentaba, que hay gente que ha estudiado, que se ha entrenado espiritualmente y puede montar algo. Ya sea un santo, ya sea una deidad, ya sea un muerto, que pueda ayudar a la gente. Y en el caso de él fue involuntario, ¿no? Fue involuntario. No es como que él quiso hacerlo, pero algo lo ayudó. Pero tiene la, o sea, él tiene como que el entrenamiento básico. Ok, el canal abierto, vamos a decirlo. Tiene exactamente el canal abierto para poder ayudar. Hermano, no lo veas como normal eso de que te abran las puertas y toda esa onda, güey. No lo veas normal. O sea, eso no es normal, compadre. ¿Qué sugieres que haga entonces? Que haga él su, pues lo que él hace para limpiar. Exactamente, lo que te han enseñado a ti, hermano, para, en ese nivel astral que tú manejas, limpia tu casa, limpia tu novia. Y si ustedes siguen en eso, güey, cuídense, protéjanse siempre. Un paréntesis nomás quiero hacer. Sí, de hecho ya nos mandaron a ser limpias, pero lo que pasa es que el novio de mi, el papá de mi novia, perdón, murió, murió. Y supuestamente dicen que desde hace más de 15 años que el papá vive en esta casa, si es el espíritu, ¿no? Ok, que es él, entonces. Y que no quiere dejar a su hija porque fue la primera hija, o sea, prácticamente. Y que el papá se acerra a quedarse en este mundo porque no se quiere ir. De hecho, le hicimos para que limpias y rezos y todo, para que se vaya y no, que siga acá. Entonces nosotros creemos, entre comillas, que sea él. Pero como dice, igual no puede ser que sea algo malo, no sabemos. Oye, y una, me voy a meter tantito para preguntar algo, este, si la entidad, si el espíritu no se quiere ir, ¿ya se chingó? O sea, ¿no hay nada que se pueda hacer? No, sí se van, sí tienen que descansar. Sí, sí, sí. O sea, que él le pregunte a su maestro y alguna manera más fuerte, algo más dedicado. Yo siento que, sí, muchas veces uno piensa que es el familiar el que está ahí por el apego que tienes. Y dices, no, es que es mi papá el que está aquí porque yo siento. Desafortunadamente luego ni son ellos, sí, ya están descansando. Pero sí, trata de hablar con tu maestro, con tu, no sé, con tu guía espiritual para que te dé una receta, así como le hemos mencionado. Para que tú puedas despejarte de eso y despojarte de eso, hermano. Perfecto, mi hermanito, te mandamos un abrazo y un saludo a toda la banda que vive en toda la que es la Riviera Maya, este, todo el sureste precioso que está. Una última pregunta, si se puede, pero por interrumpir. ¿Cuándo tienes a Mérida? No me han dicho, hermano. ¿Me tienes abandonado? No me han confirmado, yo sí quiero ir, te lo juro que sí quiero ir, pero no me han confirmado fechas. Es complicadito ir para allá. Bueno, eso sí, pero cuando vengas, te mando un correo, te mando un correo para salir a dar la vuelta, te estoy haciendo todo Yucatán. Ya está, mi hermano, muchísimas gracias. Que me lleve a todos los eventos que hay ahí. Igualmente, hermano, un abrazo. Dale, gracias. Tenemos una vía WhatsApp, dice, saludos, Franco y Muerto, me llamo Mauricio y tengo 22 años, soy de la Ciudad de México. Me han dicho varias personas que hacen limpias y todo ese rollo, que soy una persona de luz y con un don que honestamente no he querido desarrollar. Todo esto se derivó de que una Navidad de hace 3 o 4 años, no recuerdo bien, aquí en su pequeño departamento, después de las 12 de la noche, vi a un señor con cabello oscuro, bigote y cejas muy tupidas, con unos ojos muy negros, profundos y con el color de piel apiñonado, pero con la cara arrugada. Lo vi en la ventana del depa, pero vivo en un quinto piso. Fue tanta la impresión que empecé a sudar frío y me comenta mi familia que me puse blanco y a punto de desmayarme. Saludos y espero que pasen mi historia. A raíz de ver algo así, ¿se desarrolla o ya lo traías y por eso lo viste? Más bien, ya lo tenía. Ok. Pero hay mucha gente que no... Muchos me preguntan, ¿cómo hago para entrar a la religión? Hay gente que en verdad no lo necesita. Y después de una consulta ya sale lo mismo. No lo necesitas, tienes el camino libre. Tú tienes luz, todos tenemos luz propia y por lo cual podemos caminar tranquilamente. Mucha gente quiere estar obligada porque la religión es una obligación muy fuerte y hay muchas cosas que tienes que hacer y mucho que estudiar. Entonces, pero no... Y no andan como que reclutando, ¿no? No, no, no es así como que, ay, mira, ahora voy a hacerlo. Ajá. O sea, eso te nace. No hay academias, ¿no? Exactamente, eso te nace, eso te llama. No es así como que... Hay mucha gente que va por morbo. Sí. Y también muchos, este... Mucha gente que lo hace... Nada más para... Para chingar. Para chingar y bajarles la feria, lo demás. Porque la verdad, en la religión, sí, sí, sí se gasta. Sí. Sí, sí, sí se gasta. Pero hay mucho sancoche. Ya los que saben de santería saben que es sancoche, que es mentir. Ok. Y hacer las cosas por hacerlas. O sea, nada más, en vez de hacerle un trabajo bien, nada más chingan a la gente o simplemente no les hacen nada. Exacto, ¿no? Que yo puedo poner un puestito mañana y sacudir unas plantas a tu alrededor, hacer unos cánticos y cobrarte una lana y a lo mejor no te estoy diciendo nada. Yo creo que la fe de verdad mueve montañas. Yo creo que muchos de esas sancoches, como tú lo llamas, o bueno, no sé cómo le llaman ustedes al brujo pirata. Sí, sancochería. Sancochería, ok. Que dan resultado, porque la persona que va lo hace con fe, hace todo esperando encontrar paz, se dedican a hacer oración, a meditar. Pero también sí me siento un poquito obligado a decirles que el que busca encuentra y no siempre encuentras algo agradable. Entonces, si no eres una persona que, sabemos muchos que decimos, a mí rara vez me pasa algo, yo no digo que no exista, pero la neta no quisiera informarme. También el ser ignorante te hace ser muy feliz y vivir muy tranquilo. Porque, ¿qué más da? ¿Para qué meterse en donde no nos llaman? Vamos a hacer un breve corte musical, mi querido muerto y gente que nos escucha. Ya van a ser las 12 y como todas las estaciones ponen el himno, pues nosotros vamos a poner a Nightwish. Me pareció una buena apuesta para empezar el programa. Hoy les traigo unas rolas muy bonitas para los cortes musicales. Traigo dos que los van a estresar más, que son para entrar en buen mood. Y traigo dos que son como para relax y decir, ok, ya fue mucho estrés de las historias, vamos a escuchar algo bonito. Vamos a relajar la raja, entonces esto apenas va comenzando. Escuchas Miedosos Pero Sabrosos, ¿en dónde más? Pues aquí en la Radio Squad, la radio independiente. Ah, ya te lo sabes, pinche muerto, ya me lo aprendí. Quédate bajo tu propio riesgo. Regresamos con más de Miedosos Pero Sabrosos. Regresamos con más de Miedosos Pero Sabrosos. Regresamos con más de Miedosos Pero Sabrosos. Hola, soy Aurimaya. La siguiente historia que les voy a contar se llama La Novia. Mi abuelita me contó cuando yo era muy pequeña que hace un tiempo, cuando él tenía 23 años de edad, ya casado con mi abuelita, hubo un suceso en el pueblo. Era que una joven de las más ricas del pueblo se iba a casar con un joven muy apuesto y de buena familia. Ya tenía todo preparado. Lo que la joven no sabía es que su mejor amiga Natalia estaba enamorada del mismo joven con el que se iba a casar. La boda se iba a cumplir a cabo de tres meses. La familia estaba muy feliz, pero la única que estaba llena de rencor era su mejor amiga. Una noche antes de la boda, Natalia invitó al joven a una cena para que brindaran por su boda. Lo único que no sabía el joven era lo que iba a pasar en unas cuantas horas al llegar a la casa de Natalia. La joven ya tenía todo preparado. El joven llegó. Al acabar de cenar, solo faltaba el brindis. Ella fue a la cocina a traer el vino. En la cocina, Natalia puso un tranquilizante en la bebida del joven. A un poco rato, el joven ya estaba inconsciente. Natalia aprovechó ese momento, desnudó al joven y se acostaron. En la mañana, la joven fue en busca del novio, ya que había desaparecido. Al llegar a la casa de su amiga, se encontró con la sorpresa de que los dos estaban juntos. Tanto fue su dolor, que agarró un cuchillo, agarró a su amiga y le abrió la garganta. Y murió. El novio, al despertar, se quedó paralizado del miedo. La chica le empezó a decir a su novio que por qué la engañó. Agarró el cuchillo y le sacó el corazón. A poco momento, llegó la policía, sacó a la joven y a los cadáveres. Ella no pudo soportar en la cárcel, entonces decidió suicidarse. Y se dice que desde ese día, los hombres que son infieles a sus novias o sus mujeres, les aparece la misma novia con los dos cadáveres y una sonrisa malévola. Así que, ten cuidado. Ay, güey. Ya ven, cabrones, pórtense bien. Para los que andan de pito sueltos. Para los que andan de pito loco. Ya me imagino a Paquito cuando estaba haciendo la historia que le dijo a Auri. Pero no es cierto, o sea. ¿Verdad que no pasa, mija? Saludos, Auri Maya, nuestra queridísima Pepa Cripco, responsal de Medosos Pero Sabrosos. Y también Paquito Maya nos mandó unos audios. Recuerden que él, por cuestiones de trabajo, no pudo acompañarnos otra vez en el programa. Pero me cuenta que, estoy hablando con él hace rato, que tuvieron una experiencia ahí rara, él y Macario, ahora que anduvieron en Chihuahua. Y pues ya estarán después platicándonos. Tenemos llamada, mi querido muerto, vamos a atenderla. Bueno. ¿Bueno? Sí, bueno, ¿quién habla? Eh, Kevin de Durango. ¿Qué onda Kevin de Durango? A ver, te escuchamos, Kevin. Este, sí, mi historia comienza, es de una prima. Sí, sí, te escuchamos. Kevin. Kevin, Kevin. Kevin de Durango. Ay, no mames, que se le cortó. Kevin. Nada, que la prima le dijo, cuelga, hijo de tu. No estás contando eso, pendejo. No estás contando. Eso no era de terror. No estás ventilando mis cosas, a ver, bueno. Buena. Sí, ¿quién habla? Jessica de Chihuahua. Jessica de Chihuahua, cuéntanos tu historia, Jessica. Bueno, no es mi historia, más bien es una historia que les escribí a ustedes. Ah, ok, perfecto, qué mejor que tú nos la leas. Ah, bueno, se llama El Visitante. El Visitante. Estaban Franco y Paquito haciendo el programa de miedo, pero sabroso. Entre romas e historias pasaron los minutos. Cuando de pronto tocaron a la puerta, por lo que Franco se levantó y la abrió. Con sorpresa, vio a Paquito del otro lado de la puerta, disculpándose por su tardante. Franco, pálido, volteó y vio dos cigarros encendidos, las sillas vacías y una nota que decía. Luego, continuamos. ¡Oh, la madre! No empieces con eso, de por sí sabes que aquí se pone bien intenso el asunto. Me culeas al jefe y no va a querer grabar, luego me va a dejar solo y está peor el pedo. Es que me acordé. Me acordé la vez que tocaron y que nadie era. Cállate, que a mí me abrieron la cabina y no había nadie. Sí, sí, la escuché la vez pasada. Entonces se me ocurrió meterles un poquito de miedo. Muchas gracias. Poquito, gracias. Como si no trajéramos suficiente. Qué bonita tu historia, hermanita. Te agradecemos. Muchas gracias. Oye, aprovechando, no está Paquito, pero para agradecerle porque no sé si has visto la imagen que pone de Miedosos Pero Sabrosos, donde se ve el perfil de ustedes y el cementerio y todo eso. Yo se la mandé. Ah, qué bien. Muchísimas gracias. A ver si me la puedes mandar ahorita por Twitter al de la estación. No, sí. Para grabarla y tenerla ya como fondito. Vale, pues muchas gracias. Me dio mucho gusto que sí la usaran. Y espero que les haya gustado la historia. Si me la mandas ahorita una vez para ponerla en este programa que se va a subir a YouTube, y ahí pongo de fondo la imagen para que la gente la conozca. Ay, qué emoción. ¿La mando por el Twitter? Así es. Al de arroba la radio squad. Ah, muy bien. No, pues muchas gracias. Oye, ¿puedo contar una historia? Sí, pequeñita. No, ya hablaste para contarte historia. Eso no es justo para los demás. No se chifle. Bueno, no te creas. De todos modos ya había contado una. No sé si te acuerdas del libro de eso. Ah. Que de hecho todavía no lo terminó. Fue en el segundo programa. Ah, ok. Ya hace rato. No, no me acuerdo. ¿Para qué te he hecho mentiras? Te van a tocar la puerta porque se te quiere. Va, que las chingas te van a parecer a ti, mira. Te van a jalar las patas. No andes repartiendo. Te mandamos un abrazo. Claro, pues le mando la imagen. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y dije, qué linda es la gente que nos escribe. Buenas noches. Un saludo para ti, Franco, y para el muerto. Tengo muchas historias, pero por tiempo solo contaré una. Esta historia le sucedió a mi mamá y a mi hermano mayor cuando él era pequeño. Cuenta mi mamá que una mañana se encontraba viendo aparadores por la calle de Padre Mier, aunque en Monterrey. Todavía era muy temprano y casi no había gente, ya que no habrían aún los comercios. Dice que sintió una mirada y un escalofrío, por instinto volteó y vio a una anciana, pero la anciana tenía un aspecto muy feo, como un cadáver, su ropa rasgada, sucia y negra. Ella cuenta que la señora le indicaba que fuera hacia ella con el dedo. Así que mi mamá tomó fuerte a mi hermano sin decir nada, se dio la media vuelta y caminó lo más rápido que pudo. Un rato después, mi hermano le hizo un comentario que esa señora parecía la muerte. Dos días después sucedió lo del huracán Gilberto, donde muchas personas perdieron la vida. Quizá no sea de terror, pero por la coincidencia lo parece. Saludos, espero y que no se te sube el muerto. Venga, se te sube a ti, mira. Sí, lo hago mierda. Tenemos llamada, bueno. Hola, buenas noches, Franco. Buenas noches, ¿quién habla? Habla Juan Pablo de nuevo desde Tlanepantla, saludos. Juan Pablo desde Tlanepantla. ¿Se acuerda de la anécdota que me pasó en la carretera en el camión? ¿Donde viste todo un camión que se volteó? Sí, güey, esa mera. Sí, me acuerdo. Pues te tengo otra, compadre. A ver, venga. Esta, bueno, espero que no te cules, güey. Porque el chile es entrate loco. Ok, muchos. Voy para allá, no chingues. Neta, güey, neta. Hazte cuenta que veníamos, veníamos tres amigos y yo, veníamos regresando de, pues la neta, ¿no? De agarrar el pedo, güey. Humildes. Y eran como las 12 de la noche, güey. Íbamos a tomar el último, el último trollebus que sale para donde está su humilde casa. Gracias. Y este, pues teníamos que recorrer bastante tramo entre todos los edificios que están ahí. Estaba lloviendo y pues ya estaba todo solo por ahí. Íbamos caminando, iba todo tranquilo, hasta que sentimos un amigo y yo, que se llama Daniel, como nos tocan el hombro. Volteamos, obviamente bien guleados, a ver qué onda, y no había nada. Cuando en el rabillo del ojo vemos como una sombra atraviesa por donde estaba mi otro amigo. Este güey se espanta, da un brinco, bien nombre él. Y, pues de hecho, madre, ¿no? Ya decidimos, no, aquí no pasa nada, carnal, todo bien. Chingón. Seguimos avanzando, hasta que vimos como una explanada y un tipo foro, en el que parecía que se celebraba una fiesta. El problema era que, tanto como las luces y todo estaba apagado, pero se escuchaba gente, se escuchaban como lamentos, como gritos, ya que nos acercamos más. Neta, güey, te juro que escuchamos el nombre de los tres, güey. En repetidas ocasiones escuchamos nuestros nombres, como lo gritaban y los lamentos y todo, güey. Y ahí fue cuando ya nos culiamos, güey, el chile, como los hombres que somos, nos echamos a correr hacia tomar el trolebus, güey. Es de caballeros correr. Hasta corriendo se gana, José. Claro. Sí, güey, no mames. Y ya. Íbamos corriendo, pero pues la verdad no conocemos bien esa zona, es un poco enredosa. Y terminamos abajo de, exactamente de abajo del eje central hay un subnivel. Terminamos en ese subnivel y pues no, está todo oscuro, güey, todo de la chingada. Y vemos hasta el fondo un señor. Dijimos, nos duele madre, güey, queremos salir de aquí, vamos a correr. Ya salimos corriendo por la, por abajo del eje central. Yo alcancé a escuchar como el señor nos decía, váyanse de aquí, no es bueno que estén aquí. Pero pues ya nada más fui el único que lo escuchó, al parecer, porque nadie más lo volteó a ver. En eso, la lluvia estaba empezando a reciar. Y pues uno, tu servidor que usa lentes, güey, pues tú sabes que no se puede ver cuando llueve y usas lentes. No, no, se te empañan y aparte las gotas no dejan. Entonces, por eso mismo y la inercia de que estar corriendo, me tropecé y me caí, güey. Así ya estábamos llegando a la esplanada de las tres culturas, donde ocurrió aquel, eh, aquel evento en el 68. Horrible. Y yo siento en ese pequeño corredor que está antes de llegar a la plaza de las tres culturas, siento como me caigo, obviamente me tropiezo, me estoy ahí en el suelo, volteo para levantarme. Y siento como me están deteniendo de las rodillas y de la espalda, que no podía levantarme. Güey. Como, como el buen hombre que soy, le grité a mis amigos, oigan, raza, ayúdenme, güey, no mames. Ya fueron y así nada más se me quedaron viendo de que qué pedo y se quedaron pálidos, güey, neta pálidos. Y hasta que agarraron el pedo, dijeron, no, ¿sabes qué, carnal? Ya vámonos, güey, ven, chinga, vámonos, porque esto se está poniendo la chingada, güey. Pues total, terminamos ahí en medio de los edificios que hubo en la plaza de las tres culturas, en la mera esplanada, güey, en la lluvia, así todos, todos llorando. Y bien cagado, güey, porque es una zona en donde no se hace neblina, güey. Y nada más en ese lugar, en la esplanada, estaba lleno de neblina, güey. Y seguíamos sintiendo como esas voces nos perseguían. Y les llamaron por su nombre. Por nuestro nombre. Guau. Es que también ahí hubo muchas muertes. Claro, hubo mucha gente, y también hubo mucho, mucho estrés, hubo mucha desesperación. Dolor. Dolor, angustia, exactamente. Oye, pues qué fuerte, mi hermano, y qué mal pedo que les tocó vivirla. Pues ojalá que a ti no te espanten, güey. Nada, apures, voy con el grillo. A mi guarula el grillo, hasta a los muertos le tienen miedo, no te apures. No, sí, güey, pero... No, aún así, ándate con cuidado, mi Franco, no te va a pasar nada, güey. Ay, no asustes, güey, ya estás viendo que... No, vamos, vamos tranquilos, vamos, este, al ferrocanrolero, que ahí no pasa nada. Nah. Y no tengo... No, ahí no pasa nada. No tengo nada que hacer en la madrugada en la Plaza de las Tres Culturas. Yo, mira, directito del ferrocarrilero al table, del table al hotel, y aquí no pasó nada. Y a la casa de Toño. Y a la casa de Toño, por unas quecasas. Che comercial. Sí, güey, están ricos, están ricos. Que aquí pudiera estar anunciando. Hermano, te mando un abrazo y nos vemos entonces allá en Tlate. Sí, güey, seguro, ya tengo mis boletos, compadre. Ahí nos vemos. Ya dijo, canijo, ándale un abrazo. Saludos, hermanito. Saludos, hermanito, gracias, bendiciones. Oye, te hacen una consulta vía WhatsApp, mi querido Muerte. Dice, buenas noches, me llamo Ana y soy de la Ciudad de México. Quisiera consultar al Muerto por una duda que hemos tenido en la familia. Resulta que en el negocio a mis papás nos ha ido muy bien, pero de un tiempo para acá, el negocio se empezó a venir abajo. Así, sin razón aparente. Mis papás contactaron con un yerbero y les dijo que le habían hecho algo por envidia. Después de que, ya después de eso pasó más o menos, se compuso. Pero en un tiempo, mi papá en las mañanas, cuando se iba a abrir, el negocio se encontraba con aceite negro derramado sobre las cortinas del negocio. También se encontraban pañales sucios y un día se encontraron con un gato muerto, pero nunca se supo si murió ahí el gato o alguien lo dejó a propósito. Eso es todo. Espero que el Muerto me pueda dar algún consejo. Saludos y muchas bendiciones con el programa. Ok, pues por lo que ella menciona, sí es un trabajo que le hicieron a ese lugar. Órale. Espero que la persona se contacte conmigo ahí a lo de Twitter, arrobaelmuerto29 para yo poderle dar... Arrobaelmuerto29. Arrobaelmuerto29 para poderle dar un consejito. No se lo doy al aire porque se ocupan más cosas que... Que no quisieras decir. Exactamente, aquí las tengo como que un poquito cerradas. Ok, bueno, pues ahí está este... Pinche Muerto, no me sigues en Twitter, güey. Claro que sigues. No, el de la estación no lo sigues. Es que estoy buscándote para... Yo tampoco te seguía, no te apures. Sí, de que nos vimos más los dos. Bueno, mi querida Ana, si gustas consultar en... Arrobaelmuerto29. ¿Y cuál es el correo? Galvangourmet. Galvangourmet. ArrobaGmail.com. ArrobaGmail.com. Déjame, lo voy a tuitear de una vez. Síganos en ArrobaLaRadioSquad para cualquier duda. Porque algunas cosas, el muerto me dijo hace mucho que prefería no decirlas al aire. Que nos íbamos a ir muy light, muy básicos. Y que, pues para no meterse en broncas, para... También para que no anduviera alguien ahí de orejón viendo cómo chingar. Entonces, que lo ideal era irnos muy, muy light. Y después ya consultar en su correo, que es... Déjamelo anoto otra vez. Oscar Gourmet. No, Galván. Anda, pendejo. Galván. Gourmet. Galván. Con V. No te creas. Gourmet. ¿Una T o dos? Una T nada más. ArrobaGmail.com. Ok. ArrobaGmail.com. Y en el Twitter, arrobaElMuerto29. Ahí los pueden consultar. Bueno, tenemos llamada. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. ¿Bueno? Sí, ¿quién habla? Jennifer. Jennifer, ¿de dónde? De Sonora. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy, muy bien. ¿Cuál es tu historia, Jennifer? Es algo, bueno, hasta muy personal. No creo que sea de terror, pero es algo así como extraño con lo que, digamos, he vivido, ¿no? A ver, échale. A ver, todo comenzó cuando yo estaba muy, muy chiquita. Yo en realidad no me acuerdo. Esto me lo cuenta mi mamá, ¿no? En la tumba donde está mi abuela, la mamá de mi mamá, dos tumbas a un lado y una tumba de un niño que se llama Alexis. Entonces mi mamá me cuenta que cuando yo estaba muy chiquita, yo iba y me sentaba en la tumba, ¿no? Y hablaba, y hablaba, pues con nadie, ¿no? Porque estaba yo sola. Entonces, me resultaba hablando y que me levantaba y que me jugaba y que así mi mamá se le parecía muy extraño. Pero pues, así quedó, ¿no? Yo no supe esto hasta muchísimo después. Después pasó que, este, yo le agarré como un cariño muy especial a todo esto que pasó. Y yo hasta la fecha, si voy a la tumba de mi abuela, voy con Alexis, le dejo una flor, le limpio, le, no sé, pues le ayudo un poquito ahí. Es una tumba, aparte, bastante descuidada, ¿no? Al tiempo, me entero, mi mamá me dice ya muy grande, me cuenta esto de que yo hablaba cuando era niña, bla, bla, bla. Y ya grande me dice, Jenny, pero lo que pasa, me dice, es que Alexis falleció de una manera muy fea. Y yo, pero ¿cómo, no? Fíjate que fue, pasó una historia de que su tío lo cuidaba, entonces su tío lo golpeó, abusó de él y lo mató a golpes. ¡Qué feo, qué feo! Entonces, yo me quedo pues impactada, ¿no? O sea, es muy extraño, tío, por el cariño que le tienes a esta persona que ni siquiera conoces y que nunca en tu vida viste así. Entonces, como que, yo me quedo como súper impactada de que, pero ¿qué pasó? O sea, o sea, no, pues se fue a un caso muy sonado, en Hermosillo y que no sé qué. Pero pues obviamente chiquitillo no te iba a decir, ¿no? Y así como de que no, pues sí, claro. Me quedé muy impactada en esto. Cuando me hice, al tiempo que me hice esto, yo fui atando cabos en mi cabeza. O sea, no me preguntes cómo, porque no sé cómo llegué a esta conclusión. Pero me llegó a la mente un sueño que yo tuve hace, ponle que unos tres, cuatro años antes de que mi mamá me dijera esto. Yo sueñé a un niño que estaba jugando. Yo lo estaba viendo y estaba sentada en un columpio, lo estaba viendo de lejos. Y el niño jugaba. Llega un señor, lo empieza a pegar al niño. Pero así, pegar culero así. Entonces yo en mi desesperación grito en el sueño. Yo me acuerdo que gritaba y le decía déjalo. Pero yo en el sueño, yo sabía que él no me oía. Y yo no me podía levantar del columpio. Yo nada más podía ver así. Yo no podía levantarme y me quedaba en la, pero gritaba y una impotencia. Me desperté así, pues súper exaltada, llorando. Y por lo regular cuando me esperas un sueño y dices, ah, pues ya fue un sueño, te relajas. Ya pasó, ¿no? Ya fue. Ajá, sí, o sea, yo no. Yo me acordaba del sueño y yo lloraba en serio por el niño. O sea, yo lloraba muchísimo, muchísimo por el niño. Y lloré, ponle que una media hora más. Tuvieron que venir a calmarme. Y de que, ¿qué tienes? No, pues tenía algo muy feo, pero así quedó, ¿no? Yo me lo, como que me lo guardé un poquito. Te quedó esta conexión muy, muy intensa entre Alexis y yo. Alexis murió dos años, creo, más o menos antes de que yo naciera. Te quedó esta conexión muy intensa entre Alexis y yo. Este, y es muy curioso porque en mi casa nunca pasa nada. O sea, es, digamos que es como muy oscura. A mucha gente le da miedo, pero pues nunca pasa nada. Pero me ha pasado mucho a mí de que, de repente, siento que me abro el cabello, por ejemplo. Me acostaba, me abro el cabello. Y en mi inconsciente yo. Alexis, me quedo dormida. Y así. Y se calma. Eso me ha pasado muchas veces. Pero es más inconscientemente, digo, Alexis, cálmate, o sea, estoy cansada. O esto, porque siempre es cuando ya me voy a dormir, cuando tengo cosas que hacer. Cuando estoy ocupada, es como de que, ahí está, ¿no? Cualquier cosa, así. El cabello, jalándome algo, moviendo, o sea, cayéndose y así. Cositas bien X, que a mí no me dan miedo, pues. Bueno, porque lo relaciono con este niño, ¿no? Es algo muy curioso que me pasa. Oye, pues, qué fuerte y qué, al grado que ya lo ves así bien X, ¿no? Bueno, pero esa parte está linda. Yo hace mucho tiempo conté lo que mi mamá un día hizo. Que un día fue al Panteón con la señora Coco, ya me acuerdo el nombre. Y, este, ella limpió una tumba. Hizo lo mismo que tú hacías. Ajá. Entonces, la señora Coco le decía que la persona que estaba ahí le agradecía, porque tenía muchos años de que nadie la veía. Guau. Entonces, tú le diste a esta personita, le diste un poquito de amor, que él, al igual con el dolor en el cual murió. Así es. Tú le estás dando paz, tú le estás dando tranquilidad. Entonces, él te da su bendición y te llama, ¿no? O sea, para él siempre va a ser su amiga. La persona que le da la felicidad y le da la tranquilidad. Si tú quieres seguir con esto y no tienes miedo, neta, hazlo. Él puede ayudarte en muchas cosas y puede salvarte de muchas cosas. Sí, sí, sí. Esa es más que era la idea, ¿no? Creo que no todos los estrés de terroríficos son como que asustan. Simplemente son cosas que pasan y a veces son tan naturales que ni cuenta nos damos, ¿no? Son muy familiares, digamos. Sí, claro, pero digo, como bien lo dice Muerto, pues qué chido que estés haciendo ese servicio, por así decirlo. Esa atención para con él y pues este, y pues nada, ¿no? Digo que ya lo ves algo muy normal, pues qué loco, yo todavía estaría bien asustado. El día que puedas, ve y regálale un juguetito. Sí, neta, neta, te lo digo de coraza, ¿eh? Sí, llevas un juguete a una tumba y sí lo, no mames, ¿cómo lo usan? Pues es lo que encontré de mi primo Jonathan, que a mi mamá le, cuando va a este lugar, le entregan una flor y un carrito. Oh, dale. Y desafortunadamente, bueno, no sé cómo está la onda, no sé si decirlo afortunado, desafortunadamente, pero ese carrito fue un micromachine y la rosa fue con la que entraron a mi primo. Wow. Pero él ya tenía 10 años de muerto, y la rosa estaba fresca, y el carrito era con el que jugaba todas las dones. Chale. Y mi tía, bueno, mamá cuando se lo entregó a mi tía, pues mi tía soltó en llanto, le dijo que por qué ella tenía eso. Ya se le explicó, y fue cuando otra vez le empezaron a hacer misas y todo. Para que descansara. Oye, pues te mandamos un abrazo, gracias por la historia, digo, empezó un poquito fuerte, me dio mucho dolor lo de este niño, Alexis, pero pues, digo, tiene su lado bonito también, te agradecemos que la hayas compartido con nosotros. Así es, muchas bendiciones a los dos y a toda el squad, aquí andamos, ya saben, nos esperamos en Hermosillo. Ya dijo, vamos a ir allá en época de frío, en julio, agosto. No, sí, no, voy a, tráiganse bufandas, por favor. Sí, 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 no te apures, vamos listos. Está cabrón, está cabrón, ¿eh? Vamos listos, que quiero verse así bajo de peso, yendo en verano a Hermosillo. Yo vivo aquí y no ha funcionado mucho, pero la mejor de las intenciones, la neta. Ya está, te mando un abrazo, hermanita. Mil bendiciones. Un abrazo, un beso, cuídense. Bye, bye. Oye, pregunta en vía Twitter, muerto, Kerberus117, consulta para el muerto, ¿qué riesgo hay si por donde yo paso es donde tiran los cocos y cosas de limpia de santería? Nada, nada, nada. Nada más, este, no te pongas a investigar, no te pongas a agarrar, porque muchas veces esos, esos trabajos están hechos para alguna persona. Al igual pasas por unas vías férreas, ahí se hacen trabajos para algún, o pasas en una encrucijada, como ya lo había tocado el tema hace poquito. Ah, que ahí tienes que ir a aventar cosas, ¿no? Ok, perfecto. ¿Trajiste recetas para el siguiente corte que nos comentes, una o dos? Sí, jefe. Perfectísimo. Bueno, vamos a leer una historia de las que nos mandan vía WhatsApp. Hola, Franco, excelente noche. Mi nombre es Angélica Martínez de la Ciudad de México. Espero puedan contar mi historia, pues cada historia que tengo es tan real como tú y yo. Ay, güey, suena. Está bonito para el eslogan del programa, ¿verdad? Miedosos pero sabrosos, tan real como tú y yo. Te comento que desde muy, muy pequeña he tenido sucesos paranormales. Esto ha sido durante toda mi vida hasta los 18 que tengo ahora. Tengo muchas historias para platicar y material que puedes sacar de ahí. He escuchado que muchas personas han visto al hombre de sombrero, gabardina y bastón, y yo lo veo desde que tengo cuatro años. Es de donde parte mi memoria, pero no le veo el rostro. Ojalá puedan explicar quién es, porque incluso se me aparecen sueños. Bueno, el caso es que ya esto no es la historia, o sea, es un comentario que nos hace como una pregunta para ver si la puedes contestar ahorita. La historia dice, toda mi vida había vivido con mi abuelito en su casa con mi mamá y mi tío, pero como te comentaba anteriormente, he visto toda mi vida cosas paranormales e incluso me llegan a parecer normales. Me acostumbro aún a pesar de los sustos tan fuertes, entre ellas apariciones o que me toquen o que me susurren. Desde que tengo siete años, he estudiado metafísica y más o menos uso cuarzos, velas y demás. Incluso mi maestro me había comentado que lo más seguro es que en mi casa hubiera un vórtice de energía que puede atraer cualquier tipo de energía. Siempre me han molestado entes y en mi cuarto tengo mis cuarzos y símbolos reiquistas, veladoras y del OM. En el cuarto de mi abuelito hay dos espejos grandes y muebles viejos. Recuerdo que esto sucedió en octubre. Iba de entrada a mi cuarto porque esos días me pongo mal por las fechas. Entonces, de ida a mi cuarto, vi una mujer chaparrita con cabello largo y negro y vestida de blanco, balanceando los pies de adelante hacia atrás. La vi por el espejo sentada en ese mueble. Me dio muchísimo miedo y me fui a mi cuarto con demasiado miedo. En esas fechas pongo mis velas para las almas. Entonces, ese día en la noche no fue la excepción. Me fui a dormir y ya empezaba a practicar mis viajes astrales. Los controlaba, pero ese día no pude y lo hice. Me vi a las escaleras de mi casa que dan a mi cuarto en el primer piso. Toda mi casa estaba oscura y desde la sala me veía aquella mujer. Pese a que le cubría el cabello, sentía su mirada y me daba tanto miedo. Entonces, de momento a otro, vi como esa mujer se echó a correr hacia donde estaba yo y corrí a escaleras arriba hacia mi habitación, que era la única iluminada. Justo cuando sentí a aquella mujer tan cerca, pude entrar y la mujer se detuvo. Desperté, vi mi teléfono y eran exactamente las 3 de la mañana. Me puse mis cuarzos, hice mis decretos, pero aún así no pude dormir hasta que amaneció. Es fuerte, ¿no? ¿Qué pudieras ahí agregarle? La única persona que yo puedo, o la única deidad que yo puedo ver, así como él lo dice. Ella, es chica, Angélica. El bombín y esa onda es en vudú y se llama Papá Barón Santi. Papá Barón Santi. Papá Barón Santi, que él es el guardián del panteón. Ok. Él es el único que yo conozco que trae un bombín y así que anda... Su bastón. Es Catrín el señor. Es un Catrín, exactamente, pero es el guardián del panteón, el guardián de las almas. Ok. Y eso es vudú. ¿Y por qué hay gente que lo ve? Yo eso lo veo muy, muy, muy difícil. Porque la verdad, las personas que trabajan con Papá Barón Santi son gente muy estudiada. Mucho estudiada. Ahora, pudiera ser, digo, el que tú describes es un sombrero de bombín, pero creo yo que para el ojo no entrenado y con miedo, cualquier sombrero parece un bombín. ¿Estás de acuerdo? O sea, es fácil confundirlo con un Panamá o con un Fedora o con un Dallas. O sea, todos los sombreros se parecen. Oye, de reojo y con culo, todos los sombreros se parecen. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial. No, es cierto, no es un comercial, no es. Es un corte musical. Les dije que les preparé. El corte ahorita es muy breve, ¿eh? Es una canción de solo siete minutos. No, no se crean. No, no se crean. Es una canción cortita que la canción en sí no debería de dar miedo. Porque, pues, es una canción muy, muy equis en ese sentido. Pero, como fue el tema de una película de terror que se llamó, en español la tradujeron como el demonio. En inglés se llama Jeepers Creepers. Jeepers Creepers. Este, muy buena película. Aún no está muy buena. A mí me dio un chingo de miedo, ¿no? Pero es fecha que la canción sí me afecta un poquito por el recuerdo que trae. Sí, el recuerdo de la película. Así que ahorita regresamos. Estás escuchando. Miedosos pero sabrosos. ¿En qué estación, mi querido muerto? La radio squad. La radio independiente. Es chinga. Ya le traje todo el pedo. No, ya estoy bien cabrón. No vayas al baño porque te están esperando. Bien, pues, estamos de regreso. Ya son las 12 de la noche con 38 minutos. Les decía de esa canción de Jeepers Creepers. Digo, la canción está fuerte porque en la película, me acuerdo muy bien, que el vato soñó muerte. Algo así, si mal no recuerdo. Él sabía que algo mal iba a pasar y estaba esa canción de fondo. Ajá. Que supuestamente eran dos hermanos, hombre y mujer. Y toda la película te dan la idea de que, no voy a espolearla, uno de ellos dos va a ser el del problema. Y luego va cambiando y es el otro el del problema. Pero la canción dice, ¿de dónde sacaste esos ojos? Y, o sea, where do you get those eyes? ¿No? O sea, pero es como decir, ¿de quién sacaste esos ojos? O sea, ¿de tu papá o tu mamá? O de tus abuelos. O sea, ¿a quién se los heredaste? Y el monstruo este, el demonio, vaya, le saca los ojos a las víctimas. Entonces, me acuerdo y puta, me pone mal, me pone mal. El señor Paquito Maya no está aquí físicamente con nosotros, pero nos mandó un audio para compartirlo con ustedes. Así que, sin más preámbulo, aquí se los pongo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos de Miedosos, pero sabrosos. ¿Qué onda Franco? ¿Qué onda muerto? ¿Qué onda Paquito? Me disculpa por no poder estar el día de hoy con ustedes, pero aún así estoy aquí con unas pequeñas historias. La primera me la recomendó mi chaparra Dani, que es la experta en esta situación. Puto enano. Y le gustó mucho, estuvimos estudiándolas y ahí les va. La primera dice así. Es gracioso como, después de todo este tiempo, aún no sé tu nombre, pero no importa siempre y cuando te conozca. Me imagino que esto podría confundirte, pero que no lo haga. He estado contigo por los últimos años. Te he visto dormir. Te he oído hablar con tus amigos. Y sé que es lo que almorzaste esta tarde o cualquier otra. Casi me he visto un par de veces. Me tuve que esconder de ti con frecuencia. ¿Recuerdas esos momentos en los que te sentiste que alguien estaba detrás de ti y al darte vuelta, no había nadie? Bueno, no estabas equivocado, solo que no me viste. Durante mi tiempo observándote, me di cuenta que en realidad eres una buena persona y me apegué mucho a ti. Los últimos días he estado tratando de encontrar una forma de hablarte, pero sabía que te daría miedo escuchar mi voz. Al igual que la última vez, en su lugar, tuve una idea mejor. Vi que usas este aparato mucho y vi que te gusta leer estas historias. Y así leer aún más. Así que te escribí el mensaje que ahora tienes enfrente a ti, con la esperanza de que lo leyeras pronto. Ahora que lo has hecho, te dije lo que quería decirte. Creo que estás preparado para verme. Al fin podremos ser amigos. Te mostraré mi rostro esta noche. ¡Diam! Pero como sea, no me culía tanto su voz como la de su hija. Sí, verdad, sí. Te ves una cosa. Paco le mete un flavor, un flavor muy bonito al leer historias. Este, ya te extrañamos, maldito enano. Vámonos con llamada. El teléfono 8195-9706-24. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo? Sí, bueno. Hablo con Franco Escamilla. Servidor y aquí está el muerto también. ¿Qué onda, carnal? Hola, ¿cómo están? Bien. Espero que pueda platicar mi historia. Te escuchamos. Bueno, a mí me pasó desde cuando era un niño de 6 años. Yo tenía como una habilidad de ver como una parte del futuro. Ah, caray. Y ya cuando crecía a los 11 años, al momento de dormirme, me desperté. Pero me fijé otra vez en mi cama, pero vi a mi propio cuerpo. Ok. Y al momento de ver a mi propio cuerpo, lo que hice es sacudirlo y despertarlo, pero nunca funcionó. Ajá. Entonces, al momento que hice eso, estuve bofoteándome a cada rato, pero al momento que yo me bofoteaba, me dolía a mí. Al momento, entonces, pensé que era un fantasma, pensé que iba a atravesar el muro. Fui contra él y no funcionó. Y entonces, abrí la puerta, fui al cuarto de mi hermana y vi a una persona acostada al lado de ella. Bueno. La quise quitar de ahí y despertarla, pero al momento de tocar a mi hermana, vi una parte de su propio futuro. Y en ese futuro vi que estaba gritando y yo estaba como empujando a la puerta. Y luego fui al cuarto de mi hermano y lo mismo. O sea, mi hermano rompió una ventana y que abrió y escuché los gritos de mi papá y los gritos de mi mamá. Entonces, lo que hice es ir otra vez a mi cuarto a despertarme o pensar que esto era un sueño, pero no podía. Entonces, fui a la sala, tengo un perro bulldog y según yo, los perros pueden detectar un espíritu o algo. Mi perro se levantó la cabeza y entonces se espantó y estuvo ladrando. Me estuvo ladrando a mí, a mi espíritu o lo que sea. Ok, te reconoció por así decirlo, ¿no? Sí, en verdad, sí, como no me conoció. Luego después de unos dos horas ya me estuvo, me reconoció. Ok. Pasó hasta las cinco de la mañana y al momento de a las cinco de la mañana, como que algo me jaló y luego me desperté otra vez a mi propio cuerpo, pero a las once de la mañana. Y al momento de levantarme, evita a todas las puertas abiertas. Sí, pues está fuerte, ¿eh? Digo, pensé que estabas haciendo una pausa para hablar, por eso no queríamos interrumpir por el lag que hay con internet. El error que tienes. Pero está fuerte, hermano, ¿eh? Sí, y además, eso se lo platicó a mi abuela, a nadie más, y a ustedes, obviamente. Oh, pues sí, ya tú y yo. Y entonces mi abuela me dice que es por su culpa y la culpa de su vicieabuela. Que mi vicieabuela antes era una santería. Entonces lo que ella hacía es como ver una, era como vigente y podía sentir espíritus y todo eso. Y se lo celebró a mi abuela y a sus hermanos. Y mi abuela se lo celebró a mi tío y a mi papá. Ok. Y me dice, me dice que se pasa, ese efecto pasa por un tiempo, pero es decisión tuya que si sigue experimentándolo o no. Sí, que decimos que cada quien sabe si le mueve o no. Sí, si quieres seguirlo estudiando, quieres seguirlo viviendo, tú mismo buscas la manera de... Ok. Ok, bueno, pues muchas gracias por la historia. Te mandamos un abrazo y mil gracias nuevamente por compartirla. Ah, una pregunta. Dime, claro. Me imagino que ya están en camino a Querétaro, ¿no? No, porque nos toque el sábado. Ah. Bueno, aquí lo voy a estar esperando. Ya dijo, canijo. Ya dijo. Adiós. Ándele, les recuerdo que este fin de semana, el viernes, estaremos en la ciudad de Aguascalientes, Auditorio del Dimo. Ya se verá la segunda función y quedan muy poquitos boletos. La función de las siete es de la que todavía quedan boletos. Quedan muy pocos para que aprovechen. Y el sábado en Querétaro regresamos ahora al Josefa, pero vamos con parte del elenco del line-up del Punchline Fest. Me toca hacer dos funciones con Sofía de Niño de Rivero, Carlos Vallarta, Richo Farrell y Dani Sosa y de host Iván Lamole en la función de las nueve. Y un servidor, Iván Lamole, Richo Farrell, Dani Sosa y Carlos Vallarta en la función de las cinco. Quedan muy, muy pocos boletos del de las cinco. Aprovechen, no se queden fuera porque este tipo de eventos son difíciles de coordinar. Sí, no se dan mucho. Las agendas de todos. Vamos a leer una historia de las del WhatsApp y me gustaría, Muerto, primero, antes de leer la historia, una pregunta como consulta. Este, porque ya van tres tweets que me llegan igual que este dicen que cómo saber si te están haciendo un trabajo, o sea, para algo negativo, o sea, como porque tú puedes ser víctima de un trabajo y no saberlo, obviamente. Y si hay una manera de enterarse desde antes y ponerle una solución. Ok, mire, viéndome muy, muy light, ¿no? Ok. Simplemente tu vida empieza a cambiar, como lo decían ahorita en el otro comentario, que les aventaron aceite y un gato. Exactamente. Entonces, te empiezas a dar cuenta de que tu vida empieza a cambiar de una manera muy drástica. O sea, ahí encuentras cosas que normalmente no estaban, tierra, animales, insectos, ves, empiezas a sentir cómo tu vida se va decayendo, cómo tu paz, tu armonía que tenías anteriormente va difuminándose. Se va perdiendo. Se va perdiendo completamente. Y la otra y la más certera es una consulta directamente, ya sea con un babalao o con un palero como yo, que le digan frente a la ganga o frente al santo, y te dicen certeramente, muy certeramente, ¿sabes qué? Tu trabajo está en el panteón, tu trabajo está en un congelador. Hay gente que le pueden hasta hacer que no se le pare el corazón. ¿De plano? ¿En potencia? Sí, muy fuerte. No mames. Muy fuerte, hay trabajos muy fuertes, hay trabajos... ¿O que te bajen al vato o a la novia también se da? ¡Wow! Pues, es que la onda es que te lo bajan y a ti te hacen daño. Ok, aparte, ¿no? O simplemente hay trabajos que hacen daño, que hacen más daño, en vez de lastimarte a ti como persona, se van con lo que más amas. Ok. Tu familia, tus hijos, la persona amada, vas a ver que la persona amada se empieza a ir, te empieza a negar las cosas y todo va cambiando. Muchas veces ahí te empiezas a dar cuenta que las cosas no van bien. Pero, hay gente que pues dice, no, es que no mames, ya mi esposa no me quiere y eso, pues sí, pero también nunca le pones atención. Sí, a lo mejor no es un trabajo, ¿no? A lo mejor tú mismo lo estás descuidando. Qué interesante que menciones eso, porque, digo, es fácil, el que quiere ver encuentra pruebas, pero pues también depende del trabajo que haga cada uno de nosotros. Dice, hola, buenas noches, soy Marilu de Aguascalientes, mi historia es la siguiente. Tengo un hijo de 15 años y cuando él tenía aproximadamente 4 años dormía solo en su cuarto. Hubo una temporada en que siempre que lo quería dormir tenía que quedarme con él hasta que se durmiera, ya que lloraba mucho en cuanto se quedaba solo. A veces me desesperaba mucho porque lo acababa de dormir y se despertaba y volvía a llorar. Un día le dije, no llores, ¿por qué lloras así? Si aquí estoy yo. Me dijo que no lo dejara solo porque le daba miedo. A lo que le contesté, miedo, ¿por qué? Si estoy aquí en el cuarto de al lado, no estás solo. Me dijo, es que me da miedo el perro. Nosotros teníamos una perra llamada Arrugas. Le dije, ¿cuál perro? Es Arrugas, tu perrita. Me dijo, no, 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 no Arrugas. Me da miedo el perro que se pone ahí, señalando a la ventana. Después me dice, y también asusta a la niña, a lo que le pregunté, ¿cuál niña? Y me dice, la que se para ahí, señalando a la orilla de su cuna. Totalmente espantada, no pregunté más, lo cargué y lo llevé a dormir conmigo. Y desde ese día, por un buen tiempo, él durmió en mi cuarto, para evitar cosas. Él ahora ya no se acuerda de nada de eso. ¡Uy, qué fuerte! Y ahora, cuando los hijos dolen más. Sí, efectivamente. Y aparte se está pareciendo algo fuerte ahí. Chamanes, ¿no? Que se transforman en animales. Que se transforman en animales, ¿no? No me acuerdo ahorita cuál es el nombre que les ponían en ese entonces. En mi pueblo les dicen Nahual. Ah, el Nahual, efectivamente, Nahual. La forma de perro negro con ojos rojos. El grino. Exactamente, el diablo. Un chivo. Bueno, un macho cabrero, que es el que tiene los cuernos grandes. Sí, un sátiro, ¿no? Es el diablo, es el que se aparece. Y como lo hemos mencionado, las almas más puras son los niños. Son los que no tienen la malicia y tienen la... Son más propensos a ser víctimas. Son la fuerza para ver todo eso. Oye, nos trajiste unas recetas, mi querido muerto. Sí, algo súper fácil. Va a ver. Y esto es para que el... Ahora sí que el muerto los cuide, los proteja en sus casas. Y esto... Bueno, se me pagan. Este... Esto es de lo que ustedes están comiendo. De la comida que les sobre de su plato. No la que sobra en la estufa. De la comida que sobre en su plato. Hagan un platito de unicel. Júntenlo todo y déjenlo en la calle, en la esquina. A esto añádanle un vasito de agua. Y esto es para que el muerto siempre esté cerca de la casa. Siempre cuide y les dé su bendición. Dicen que el muerto parió al santo. Entonces esto es que sin ellos no podemos. Y ellos nos dan la fuerza para que todo esté bien. Para que todo corra y camine como debe de ser. Otra de eso es este... Endulzar a la persona que nos está haciendo daño. La persona que nos está... Haciendo un trabajo. Pendejo, prende el micrófono. Haciendo un trabajo. Pues no un trabajo. Puede ser en el trabajo. En el trabajo, en el laboral. En tu chamba, vaya. Ahí no falta, ya sabe. Las envidias, la mala leche. El engrosapalitos. Sí, sí. El surramaderos, vamos a llamarlo. Inflamabolitas. Sí, el inflamagón. Entonces esto va a ser para que esa persona deje de molestar y nos quite los ojos de encima. Ok. Ok. Se va a poner en un plato blanco un papelito de estraza con el nombre de la persona 21 veces. El papel de estraza es el de la bolsita del pan, ¿verdad? Ah, exactamente. La bolsa del papel café, vaya. O el que en el de las tortillas. Ok, bien, bien. Esa que viene el isito color como cafecito. Como cafecito, bien, bien. Ok. En ese se pone el nombre de la persona 21 veces. Y encima de ese nombre, tu nombre completo. Ajá. Pero siempre tú encima de él. Ok. Ok. Después de esto, se le va a poner miel encima, se le va a prender una vela y se va a dejar 21 días. 21 días, tengo que prender la vela y echarle miel. Ajá. O sea, se prende un día la veladora, se acaba y este trabajo se deja 21 días. Ok. El platito con la estraza y la miel. Y la miel. Ajá. Esto nos va a servir para que esa persona se tranquilice, para que quite esa maldad, ese odio o ese coraje o esa envidia que tiene hacia contigo. Perfecto. Que está interesante, ¿eh? Oye, si traes más, las decimos más al rato o con eso sí. Sí, sí, ahorita traigo más, traigo más. Además, hay una que está un poquito más fuerte que quiero decírselas, pero pues ahorita le echamos. Va, va, va. La guardamos para el siguiente bloque porque tengo una llamada telefónica. Bueno, bueno, bueno. Hola, bueno. ¿Qué onda? Bueno. ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo estás? Hablamos, habla la radio. Sí, hermano. ¿Y de parte de quién? Hola, soy Israel. Hola, Israel. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De la ciudad de Puebla. Bien, todos bienvenidos, Israel. Cuéntanos tu historia. Hola, pues buenas noches. Antes que nada. Y, bueno, yo soy originario del estado de Guerrero. Ok. Y, bueno, mi historia es, pues prácticamente le sucede a mi primo. No es como mía. Ok. Pero tiene que ver con duendes. Ah, claro. Cuando yo iba en la primaria, este, iba de quinto año. Entonces, a un costado de mi salón había un salón de sexto grado. Entonces, este, habían puesto apenas los proyectores para que, este, era como un salón de multimedios y todo eso. Entonces, los profesores, pues prácticamente no sabían usarla. Y los que sabíamos usarla eran los niños. Todos los de audiovisual. Ajá. Entonces, unos compañeros de sexto le dijeron a los profesores que se podían poner una película de terror. Y pusieron la de el exorcista. Ok. Entonces, una chava de ahí salió como, como muy friqueada. Y hasta empezaba a decir que había visto duendes y todo eso, ¿no? Entonces, eso quedó como referente a lo que te voy a contar. Porque, este, mi primo estaba en la banda de guerra de esa misma, de esa misma escuela. Entonces, los de la banda de guerra se quedaban como, o se quedan precisamente como al final de todo para ensayar. Y, este, el chiste es que mi primo, este, va a dejar su instrumento y llega a este, ya no había nadie en la escuela. Entonces, va a dejar su instrumento y le dice a sus compañeros, oigan, pues, espérenme tantito, voy por mi mochila. Regreso al salón, que está en la, en la parte de atrás. Y, este, bueno, apenas va asomándose al salón y, pues, es un ventanal grande. Y, se va asomando al salón y, bueno, pues, mi primo nos cuenta que, este, vía a un, a una personita chiquita sentada en un, en una butaca. Dice que la personita chiquita, pues, estaba, pues, como columpiando sus pies, como, porque, pues, no llegaban al piso. Y, dice mi primo, que llega, ve a la persona de frente y, dice, y es como un viejito chiquito. Dice, y estaba vestido como con un overol. Dice, entonces, mi primo grita y esa personita se baja como corriendo en chinga y se mete como enfrente de la pared y se desaparece ahí. Y, mi primo lo que hizo fue, pues, gritar, correr y se fue con sus amigos de abuela. Pero, pues, al principio como que no le pasó nada. Ya como al segundo día, ya, este, bueno, se desmayó en la escuela. Tuvieron que llamar a su mamá. Y el chiste que ya fueron con un padre que le hiciera como, como que le rezara o algo para que se calma a él. Ok. Pero, pues, en esa escuela sí se dice que hay como duendes y eso. La verdad, a mí nunca me pasó nada. Pero, pues, ellos sí lo vieron, ¿no? Sí. Digo, el antecedente era de que una compañera sí ya había visto como que se hubo un duende. Y ya con la historia de mi primo como que sí queda... Ya le empiezas a creer, ¿no? Como que sí empiezas a creer en esas cosas. Oye, pues, este sí está, este es muy cagado cuando hay duendes incluidos porque son chiquititos y aún así dan un chingo de miedo, ¿no? No creo que dan más miedo, ¿no? Ver una persona pequeñita y ondeando sus piecitos. Ay, está muy culero. Hermanito, te mandamos un abrazo. Gracias por tu historia. Sí, hasta luego. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias, hermano. Bendiciones. Andale, bye. Bye. Nos mandan esto, dice Franco Muerto, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Guzmán de Querétaro. Esta es mi historia. Vivo con mis tíos y en donde ellos y yo vivíamos hay dos casas juntas en la misma cerrada que comparten un estacionamiento de mi tío. Un estacionamiento, perdón, coma. De mi tío es conocido que le gusta espantar a la gente siempre que puede. Es bromista el señor. Y en esa casa pasan muchas cosas paranormales, como que se enciende el estéreo de noche, se escuchan ruidos, han visto brujas y cosas por el estilo. Una noche que salí al baño, me dirigí al estacionamiento para tomar aire y ver el cielo porque andaba algo estresado. Cuando me acerqué, observé una silueta que parecía ser una persona cubierta por un poncho o algo parecido, que estaba agachada y se iba levantando mientras me acercaba. Yo creí que era mi tío tratando de asustarme, así que relajado le dije, ¿Qué pasó, tío? Si hubo chamba, porque es taxista. Cuando dije eso, escuché a un auto entrar y vi que era el taxi de mi tío que iba llegando. Cuando las luces del auto se dirigieron a la silueta, se escondió en un pequeño cuarto que estaba en construcción. La silueta, obviamente. Cuando fui a decirle a mi tío, le expliqué lo que sucedió. Corrimos hacia el cuarto y ya no había nada. Desde entonces, evito confiarme tanto. Saludos, este, Gabriel Guzmán de Querétaro. Gracias por compartir tu historia. Ay, qué loco, güey. ¿Sabes qué? Y esto lo voy a decir para toda la gente que nos escucha. Yo también tenía un tío, bueno, tengo, no, ha muerto, gracias a Dios, que le gustaba mucho asustarnos en casa de mi abuela, que en paz descanse, porque no tenían iluminación en el patio. Entonces, pues los tíos, ya sabes, se juntaban ahí todos y ahí ponían el asador y ellos estaban a oscuras, pues agarrando ahí la jarra y platicando y la madre. Y cuando pasabas rumbo al baño o algo así, era muy dado a gritarte, ¿no? ¡Ah, la caramba! Te sacaba el pedo de tu vida. Sí, güey, cuando eres... Adulto, güey, se siente gacho de niño, se siente mil veces peor. Entonces, mi comentario es, es muy fácil asustar a un niño, no tiene nada de logro, entonces no lo hagan. Lo digo porque lo que comenta el niño, este Gabriel Guzmán, bueno, muchacho, que el tío le gusta hacer bromas, a mí medio me caga la banda que le gusta asustar, medio me cae mal porque digo, ¿cuál es tu necesidad? Porque todavía te asustan y se cagan de la risa. Se cagan de risa. Es que no viste tu cara. Pues sí, cabrón, me asusté. ¿Qué esperabas que hiciera? Me acabo de zurrar en este momento. Hola, entidad, mi nombre es tal y no tengo miedo. ¡Oh, te cagas! Te cagas para todos los lados cagados. No hay quien sea, en verdad, aunque seas muy fuerte, muy así, ¿no? Un pinche grito cuando estás en la noche. Te lo avientas, pero sin peor. Te cagas para arriba sin bronca alguna. Tenemos llamada. ¡Bueno! Muy bien. Buenas noches. ¿Qué onda, hermano? Buenas noches. Aquí te escuchamos, el muerto y yo. Buenas noches. Hola, Sergio, de Torreón. Saludos a Torreón. ¿Qué pasó, compadre? Sí, les quería contar una anécdota. Y fíjense, es algo un poco interesante porque fue justo después de escuchar un show que descargamos, el show de Medios Oscuros Sabrosos de la semana pasada. Ok. Yo y un amigo de la universidad. La descargamos y tenemos como que la costumbre de ir a echar una chaves a su casa los fines de semana. Para escucharla. No había nada que hacer. Entonces él ya tiene una niña, ya tiene esposa, estábamos ahí en su casa. Ya vos sospecho y vos sospecho aquí cerca de su casa. Bien, gracias. Y nos pusimos a escuchar toda la transmisión. Después de esto, pues ya me despido. Mi camarada, pues me desculpe, se mete a la casa. Y al día siguiente me platica que ya no quiero volver a escuchar ninguna transmisión igual. Porque, fíjense bien, me cuento, viste que estaban hablando lo del macho cabrío, que estamos acá de compañero muerto, que dice mi compañero, que me entró mucho culo cuando me dijo eso, de que estaba dormido y de repente empecé a escuchar el encerro de una cabra y como que el aliento de una cabra en la sala de su casa. Él y su esposa se duermen juntos, junto con la niña. Entonces dice que la puerta nunca la dejan cerrada porque su esposa, como recién se acaba de liberar el mes pasado, va seguido al baño. Entonces, deja un poco del pasillo prendido aquí en su cuarto y empieza a escuchar el encerro y el aliento del animal. Y mi amigo es el único que se despierta. Y el vato le platicó, no, de pendeja y salgo, no, él estaba escuchando y estaba bien culiado, pero el vato que intentaba despertar a su madre y no podía. Y así se que se le agarra a cachetar y dice, eh, levántate, pendeja, no mames. Y en hecho no se despierta, no se despierta, no se despierta. Y después de eso, él tiene un santito en su patio, un San Francisco creo que es, no tiene un mueble así de metal, y en eso se deja escuchar el animal adentro y se empieza a escuchar cómo se arrastrará el mueble del santo por todo el patio, como si estuviera caminando por todo el patio, el piso es de, el piso así de cemento. Se escucha donde el metal va arrastrándose. En eso, dice mi amigo que empecé a sentir frío, 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 frío. Que casi, casi él nada más por tu instinto tapó a la niña, que la tenía en medio de la cama. Entonces de estarlo arrastrando, estarlo arrastrando, estarlo arrastrando, de repente dijo, y si me estamos por la ventana, tu ventana no va directa al patio. Pero agarrando un poquito de ángulo se fue a observar, le perdió una parte. Entonces dice que apenas se paró y empecé a escuchar otra vez al animal. Ok. Y dijo, no, esto no lo puedo hacer yo solo. Y estuvo tratando de levantar a su esposa, a baña, y no podía, no podía, no se despertaba, no se despertaba ni la niña. La niña hasta creo que estaba más dormida y eso quedaba más lata durante la noche, dice él. Entonces dice que se asomó y el santo se llama donde mismo, no había nada. Y le dijo, no, pues, ay, qué tío será. O sea, entonces se escucha al animal como que se acerca a la puerta del cuarto que estaba nada más emparejada y con mi amigo nada más se queda quieto porque ya estaba levantado en un lado de su esposa. Y le dio cuenta que inconscientemente como que hizo como que un llamado de decir, ¿sabes qué? Esta mi hija, si quieres me salgo o algo, pero no mames, es mi hija. Entonces dice que se dejó escuchar al animal y que del otro lado de su patio empezó a escuchar otras mecedoras que tiene metal que se estaban moviendo y no el típico sonido de una mecedora que se vaya metiendo sobre el pavimento sino como si la estuvieran arrastrando. Entonces me dice, ¿sabes qué? Ya me voy a acostar, vale madre de todo, me voy a tapar y hasta dormirme. Ya, se duerme el día siguiente y le platicó sus cosas. Después dijo que ya no escuchó nada, que hasta eso descansó bien. La niña se descansó bien y todo. Pero sí se mete una santa culea a mi camarada. Sí, no es para menos. Oye, no, muchísimas gracias, perdón, me quedé en la pendeja porque... Soy muy culo, no soy muy miedoso. Pero dile que nos siga escuchando, que no sea culo, que no pasa nada. Sí, que aquí estoy yo también con todo el miedo del mundo, pero pues que lo escuche contigo, así entre dos se siente menos feo. Efectivamente. Y pues una rezadita, una velita y ya. ¿Puedo escuchar? Ahora sí para que veas, que se escuchan lejos. Se me hace que eres tú el del problema, porque nadie nos había dicho nada de eso. Ah, ok, ok. De hecho ya los escucho un poquito mejor. Nah, culo. Hermano, te mandamos un abrazo, cuídate mucho. Bendiciones, carnal, cuídate. Nos vemos, igual, echen muchas ganas. Ándale, muchas gracias por comunicarte. Oye, me gustó esta historia. Dice, hola muerto y franco. O sea, no me gustó, sino que me dio mucho miedo. Dice, saludos muerto y franco, mi nombre es Gamaliel y les quiero contar que hace unos días me convertí en papá y me quedé en la habitación de mi esposa cuidando al bebé y a mi señora. Esto en el hospital, ok. A eso de las 3 de la mañana, una señora se puso a observarnos en la ventana de la puerta. Dice, me extrañé, pero pues la ignoré. Después de un rato, el clima de la habitación comenzó a fallar. Abrí la puerta y como por arte de magia, se paró en la orilla de la puerta y comenzó a vernos nuevamente. No supe qué hacer sin dejar a mi niño y mi esposa solos, por lo cual me puse a rezar con fervor. Fue tanto que la señora se enojó y me llegó a decir, ni así me voy a ir. Cuando me dijo esto, tuve mucho más miedo y seguí rezando hasta las 5 de la mañana. Cuando llegó la enfermera, esta señora se fue y le pregunté que quién era. Me dijo, es familiar del dueño del hospital. No podemos hacer nada. Tiene fama de bruja y solo se acerca a los recién nacidos. Saludos desde Maltrata, Veracruz, pegadito a Orizaba. Saludos, Gamaliel. Qué horror. Porque si te agarra a ti solo, está gacho. Pero estás con tu bebé y está peor. O sea, yo digo, si ya saben que esta persona... Sí, pues que le digan a la familia que no te pases de chorizo. O sea, y sabemos, bueno, muchos saben que en Veracruz, en Orizaba, en Catemaco... Hay mucha brujería. Hay mucha brujería. Entonces, desafortunadamente, es el primogénito. Ok. No, que muchas veces en la brujería y en el... Hay una cueva que se llama la cueva del diablo. ¿Tiene más valor o qué? Exactamente. Ok. ¿Por qué? Es como el que trae todo el amor, el que trae toda la pureza de la familia. El primer hijo. El que viene con todo el... Con todo el deseo. Ok. Qué fuerte, ¿eh? Y digo, este... Para los que somos el segundo hijo, pues sí está la chingada que digas eso. Muchas veces el segundo hijo llega por un descuido. Sí, sí, sí. En mi caso, creo que creían que era un quiste, un pedo así. Sí, sí, del nabo. Era un pedo atorado. No me planearon, no me querían. Sí, sí. Pero pues aquí andamos. Y peor aún para el tercer hijo. Es más, hay un chiste de ahí de un grande. Sí, de Polo Polo está excelente el chiste. El tercer hijo que sale que es hijo de puta ya, el cabrón. Oye, vamos a hacer un pequeño break musical. Antes de eso, le quiero agradecer a mi cuñada, Marcela, que me regaló un librito de Leyendas de Nuevo León. Es un libro pequeñito que le perteneció a un tío y luego se lo pasó a ella y ella me lo prestó a mí. Bueno, no sé si me lo prestó o me lo regaló. Yo acostumbro, al terminar de leerlo, decirle, oye, ya terminé de leerlo, lo quieres de regreso. Porque no me gusta quedarme con libros que no son míos. Pero bueno, no me quedó claro si era regalo. Pero son leyendas del estado de Nuevo León. Algunas de ellas yo ya las había escuchado. Pero así como te la cuenta un amigo, ¿no? Con varios errores en la redacción, por así decirlo. Como uno la sabe expresar. Exactamente. Y no sé si has oído hablar del Hombre Pájaro. No, no. Fíjate que yo sí escuché hablar incluso... Pero ese es de aquí del barrio. De aquí del... Del estado, ¿no? Hace muchos años se hablaba de avistamientos del Hombre Pájaro, que tenía una cueva donde vivía en el Cerro de la Silla. Bueno, te voy a leer cómo dice aquí, ¿verdad? Sobre sí. Monterrey es conocida como la ciudad de las montañas, ya que destaca la belleza y majestuosidad de sus imponentes formaciones naturales, las cuales enamoran a sus visitantes y a quienes en ella viven. El Cerro de la Silla, por su lado, es el símbolo de la ciudad. Sus cumbres se elevan hasta alcanzar una altura de más de 1.700 metros sobre el nivel del mar. Su nombre se lo debe a la semejanza de su forma con una silla ecuestre, así lo notó el conquistador Alberto del Canto en su recorrido por estas tierras en el año de 1577. Este cerro es considerado monumento natural de la nación por decreto presidencial desde el año 1991. Como todo sitio natural y bellamente ataviado, el Cerro de la Silla alberga las más diversas leyendas. Una de ellas, por demás impactante, es la del Hombre Pájaro, que presuntamente habita en algún lugar del cerro. De acuerdo con varios testigos que lo han visto volando en las faldas del mencionado sitio, se trata de una especie de ave con cuerpo de hombre. Muchos aseguran que más bien se trata de un animal prehistórico que por alguna extraña causa ha logrado conservarse. Lo más extraño del suceso es que no se le ha visto con alguna familia, sino que siempre vuela solo. La teoría de los lugareños incluso llegó al grado de decir que se trata de un vigilante extraterrestre. Incluso tiene un horario, ¿eh? Ah, ok. Ha sido la hora de la hora del perro. Entre, esta es una expresión muy de pueblo. Ya ves que el, o por ejemplo, el mal del puerco que comes y te da sueño. Simón, Simón. Bueno, la gente dice que de 3 a 5 de la tarde es cuando más sueño te da. Ok. Tiene sentido porque, pues, después de comer. La hora de la comida. Ajá. Ajá. Y te entra así el sueñito, ¿no? Y también, yo me acuerdo que en casa de mi abuela, en paz descanse, esto en Nuevo Leró, Tamaulipas, toda la zona del noreste tiene un clima muy de la chingadita. Todo el norte del país tiene un clima extremoso en exceso. Y ya ve que aquí estamos bien frescos. Exactamente. Entonces, antes era muy común que las señoras en la tardecita salieran a echar agua para refrescar tantito. Yo me acuerdo que mi abuela, en paz descanse, se dormía de 3 a 5 porque hacía mucho calor. Era insoportable. Entonces, me acuerdo muy bien que ella ponía un ventilador, un abanico, como le quieras decir, en el piso. Pero antes de eso trapeaba el piso. O sea, lo trapeaba, pa, 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 ponía una almohada y una sabanita y se acostaba en el piso porque estaba más fresco. Para refrescarse, claro. Ajá. Entonces, era común que mucha gente a esa hora dormía la siesta porque cuando... Dina, tiene su explicación. Cuando duermes, baja turismo cardíaco, tu cuerpo no genera tanto calor. Se enfría. Y es una manera natural de soportar el calor. Entonces, decían que a la hora del perro, que es de 3 a 5, cuando la gente duerme, es cuando más se aparecía el hombre pájaro. Ok. Así me la contaron. De 3 a... de la mañana a la hora del... la hora del demonio. Ok. Que dicen que a las 3 de la mañana es cuando... Cuando sale el diablo. Cuando sale el diablo. Pues sí, de cenar, ¿no? Esa hora es cuando andamos buscando... Todos pinches madreados. Todos monchados, que queremos comer algo. Vámonos a algo de música, mis hermanos. Pero les tengo preparado algo muy bonito. ¿Conoces a Rhapsody of Fire? Sí, señor. Down of Victory. ¿Qué te caería ahorita escucharla? Me parece muy bien. Poca madre, ¿no? Bueno. Vamos a continuar con más historias, con más consultas con el muerto y con sus llamadas al teléfono 8125-970624. Díselos de nuevo, mi querido Muerte. 8125-970624. Mándenos su WhatsApp, estamos tratando de leerlos conforme van llegando. Y también se pueden comunicar vía Twitter, arroba la radio squad, arroba la radio squad, estamos para servirles. Esto es Midosos, pero sabrosos. ¿Qué estación escuchas muerto? La radio squad. La radio independiente. No se te ocurra mirar debajo de la cama. Continuamos. Encontré una foto. Mía, mía durmiendo en mi teléfono. Vivo y solo. Ay, qué feoso. ¿No es? Digo, como con interferencia, no sé. Como que no está padre. Como que no está chido. Saludos a Uri Maya, mi queridísima Peppa Creep. Vámonos con un audio de los que nos mandó Paquito. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, jefe. Va que va. Señor Paco Maya, los micrófonos son suyos. La siguiente historia la elegí porque, bueno, no es tanto así como una historia de terror, pero sí es la historia de una enfermera en la época del holocausto que salvaba a niños de los campos de concentración, metiéndolos en ataúdes. Se las voy a contar en dos partes porque está un poco larga. Ahí dice, así. Irena Sendler, el ángel del gueto de Varsovia, fue una enfermera y trabajadora social polaca católica y durante la Segunda Guerra Mundial ayudó y salvó a más de 2.500 niños judíos prácticamente condenados a ser víctimas del holocausto, arriesgando su propia vida. Nació el 15 de febrero de 1910. Su padre, Stanislav Krishkanovski, era un médico reconocido. Desde su infancia, Irena sintió simpatía por los judíos. Su padre falleció en 1917 a causa de un tifus contraído al tratar varios pacientes rechazados por sus colegas. Muchos de esos pacientes eran judíos. Tras su muerte, los líderes de la comunidad judía ofrecieron pagar los estudios de Irena en la Polonia preguerra. Irena se opuso al sistema de discriminación adoptado por algunas universidades, como resultado de lo cual fue suspendida en la Universidad de Varsovia durante tres años. Cuando Alemania invadió el país en 1939, Irena era enfermera en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, el cual llevaba a los comedores comunitarios de la ciudad y allí trabajó incansablemente para aliviar el sufrimiento de miles de personas, tanto judías como católicas. Gracias a ella, estos comedores no solo proporcionaban comida para huérfanos, ancianos, pobres, sino que además entregaban ropa, medicinas y dinero. En 1942, los nazis crearon un gueto en Varsovia e Irena horrorizada, por esas condiciones en que se vivía ahí, se unió al Consejo para la Ayuda de Judíos, Segota. Ella misma lo cuenta así. Conseguí para mí y mi compañera Irena Schultz, identificaciones de la oficina sanitaria, una de cuyas tareas era la lucha contra las enfermedades contagiosas. Más tarde tuve éxito en conseguir pases para las otras colaboradoras. Como los alemanes invasores tenían miedo de que se desatara la epidemia de tifus, toleraban que los polacos controláramos el recinto. Cuando Irena caminaba por las calles del gueto, llevaba un brazalete con la estrella de David como signo de solidaridad para no llamar la atención sobre sí misma. Pronto se puso en contacto con familias a las que ofreció llevar a sus hijos fuera del gueto, pero no les podía dar garantías de éxito. Lo único seguro era que los niños morirían sin permanecían en él. Muchas madres y abuelas eran reticentes a entregar a sus niños, algo absolutamente comprensible pero resultó fatal para ellos. Algunas veces, cuando Irena o sus chicas volvían a visitar las familias para intentar hacerles cambiar de opinión, se encontraban con que todos habían sido llevados al tren que los conduciría a los campos de la muerte. A lo largo de un año y medio, hasta la evacuación del gueto en el verano de 1942, consiguió rescatar a más de 2.500 niños por distintos caminos. Comenzó a sacarlos en ambulancias como víctimas de frifus, pero pronto se valió de todo tipo de subvertúfios para que sirvieran ahí a esconderlos. Sacos, cestos de basuras, cajas de herramientas, cargamentos de mercancías, bolsas de patatas, ataúdes y más. A los pequeños, los ponían pequeños ataúdes de madera dormidos con medicamentos para que no lloraran durante el trayecto. En sus manos, cualquier elemento se transformaba en una vía de escape. Esta fue la primera parte de esta historia, de esta persona que salvaba a gente. Hola, buenas noches Franco, buenas noches muerto. Buenas noches. Disculpa al público de miedosos pero sabrosos que no estoy ahí, pero saben que siempre estoy, tanto en las mañanas, y ahorita aquí con mis audios. La segunda parte, güey. Los audios de Peppa Creep. Hoy esta historia que les voy a contar es verídica. Nos pasó al señor Macario Brujo, a Sergio Mejorado y a un servidor, yendo de regreso de Parral a Chihuahua. De hecho, nos quedamos después del show a algunas fotos, terminamos a la una. Nos volvimos de una a dos y media en el hotel. A las dos y media salimos para poder llegar al aeropuerto de Chihuahua a las cinco y media. Íbamos en el transcurso de la carretera de Parral a Chihuahua. Y aproximadamente a cuarenta minutos del último poblado de ahí de Parral. Es totalmente desértico, no hay nada, no hay ningún pequeño sitio de autobuses. No hay nada, está totalmente desierto. Íbamos aproximadamente a cien kilómetros por hora. Que bueno, llevábamos una distancia recorrida considerable. Nada más nos quedamos despiertos, el señor Macario Brujo y un servidor. Yo iba de copiloto y aproximadamente, les digo, como a los cuarenta o cuarenta y cinco minutos de recorrido el camino, y de repente del lado derecho de la carretera había una persona caminando. Literalmente caminando, descalza, los pies como muy peludos, eran como tipo bermudas de jeans y una playera roja. La peculiaridad era que esta persona estaba rapado y con muchas cicatrices en la cabeza. La verdad, les digo que caminando aproximadamente a las cuatro de la mañana es imposible que haya alguien. De repente se empezó a sentir un escalofrillo en el carro. El señor Sergio Mejorado se despertó. Macario Brujo y yo no hablamos. Sentimos muchísimo miedo. No quisimos ni voltear para ver. Porque es imposible que alguien a esa hora esté caminando por esos lugares. Y el poblado más cercano hacia adelante era una hora más. Entonces, pues eso, Macario y yo de plano no quisimos cruzar palabra. No quisimos saber qué es lo que estaba pasando. Hasta unos minutos después comentamos, oye, ¿lo viste? Sí, sí, lo vi. Sentí mucha pesadez. Empezamos a sentir sueño. Empezamos a sentir muchísimo miedo. Pero fue como que algo que ya no quisimos hablar. Ya cuando había más luz. De hecho, íbamos a cambiar. El señor Macario Brujo y yo. Yo iba a manejar en ese momento. Dijo, Macario, mejor sabes que yo me sigo manejando. Ya no me quiero orillar para nada. No vaya a pasar algo. Les repito, no queríamos voltear para atrás. Ya el otro día nos confirmaron que es un aparecido. Que se, bueno, valga la redundancia, se aparece en esas carreteras. Porque aparte en esas carreteras se menciona que hay hombres lobo. Y pues bueno, ya no quisimos saber mucho más. Y como testigo tengo al señor Macario Brujo. Lástima que no pudimos grabar. Pero pues ¿a quién se le va a ocurrir? Que de repente en medio de la nada, 100 kilómetros por hora, iba a aparecer algo o alguien que causara tal miedo y tal escalofrío. Gracias, esto es en Chihuahua. Pues gracias a Paquito Maya que nos comparte esta historia. Yo pensé que en la segunda parte estuvo mejor esto, ¿eh? Sí, bastante. Licántropos. ¿Qué sabes de eso, güey? ¿Existen? La licantropía que muchas veces estaba adjunta a enfermedades que, bueno, esto yo lo he visto, lo he leído. Sí, pues hay una enfermedad en la que te llenas de piel, los niños lobo. De pelito, ajá, de bello. De la cara y todo. Y le dicen licantropía. No se llama así, no me acuerdo cuál es el nombre científico a lo que se le da. Pero, por ejemplo, en la época donde estaba todo lo que era la tortura, todo lo que era el... que el clero mandaba por totalidad en los pueblos, ya sea aquí en México o en España, muchas veces abrían una vez más el ataúd de la persona ya fallecida y se encontraban con que la piel se estiraba, pero por la putrefacción del cuerpo. Un rigor mortis, ¿no? Ajá. Entonces exponía los colmillos o exponía toda la dentadura. Ok. Entonces ellos decían que era... que esta persona se convertía en un hombre lobo, por lo cual exhumaban, exhumaban ese cuerpo, lo incineraban y le daban muerte a esto. Ok. Está la leyenda de... de Drago, de la Dinastía de los Dragones, lo que conocemos como Drácula. Ok. Que era una persona con... con falta de... de glóbulos rojos en la sangre, por lo cual bebía, o pensaba que bebiendo la sangre podía sanar esto. Yo pensaba... La teoría de lo de Vlad Tepres no que estaba basado en él. Igual. Este Vlad... Vlad. Vlad, perdón. Era el conde, una persona mala porque él empalaba fuera de su castillo, bueno, en los pilares de su castillo a sus enemigos para... para este... ¿cómo se dice? Para espantar a la gente. Ok. Otra jugaba con los esclavos, los metía hasta la mitad del cuerpo en sus patios y con sus demás compañeros de... de juego se puede decir, les aventaban lanzas. A ver quién lograba... Ensartar... Ensartar más lanzas sin matar a... al enemigo. ¿Quién no lo ha hecho, no? Sí, pues lo que hacíamos normalmente con Paquito, pero con sus bombis. Viernes, ¿no? Y le aventamos jeringas, no le aventamos lanzas. Dildos. Dildos. Tenemos llamada 8125-9706-24. Bueno. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Me llamo Omar Gómez. Te hablo desde el DF de Iztapalapa. Saludos, Omar. Mucho gusto y gracias por escucharme y llamar, Franco. No, hombre, a ti por llamarnos. Este, bueno, pues mi historia está un poquito larga, te la cuento rápido como un intro. Va. Este, no ocurrió aquí en el DF, me ocurrió lo que es en Cuernavaca. Fue apenas en las vacaciones de diciembre para enero. Fueron unos amigos, éramos siete personas que estábamos yendo a rentar una casa. Nada más eran tres noches y, no, tres días y tres noches en Cuernavaca. Ajá. Este, nos salió muy barato para ir a rentar. Bueno, para no hacerte lo largo, llegamos a la casa, llevamos todo lo que íbamos a tomar, a comer, para ya no salir todos los días que íbamos a estar. Al momento de llegar a lo que fue a la casa, nos encontramos a, era un empresario el que nos dio las llaves de la casa y tenía su, al que cuidaba la casa y él nos dijo, ¿saben qué? Les voy a dar qué es las reglas de la casa. Primero nos dijo que en la casa, porque era una casa grande, aquí en la casa pues pueden estar, pueden comer, pero no se vayan a dormir aquí. Dijo, allá atrás hay un cuarto, ese cuarto es un lugar donde se pueden dormir y le preguntamos, ¿y esos otros dos edificios que eran también cuartos separados? Dijo, ah, pues mire, nada más tengo llaves de este cuarto que es un búngalo, ahí pueden estar pero no estén solos, van a estar de tres personas a más, por favor no estén. Y le preguntamos si el otro, le dijo, ¿saben qué? En ese, de plano no tengo llaves, no traten de entrar y pues, básensela bien. Total, este, llegó ya la noche y, pues estábamos centrados, tomando, pues estábamos muy distraídos. Ok. Estábamos en el, en uno de los búngalos que nos dijo, en el que nos dijo que no estuviéramos solos. De entrada, pues tiene unas, tiene unas ventanas muy, muy grandes, así que se veía hacia afuera y se veía directamente a la casa. En un ratito, una de las personas con las que iba dijo, oigan, se vio una sombra en la casa. Dijimos, no, pues has de haber visto mal. Digo, no, pues es que se vio algo, debíamos ir a ver, a lo mejor se metió alguien, no vaya a pasar algo, nos vayan a robar las cosas. Y pues, nos íbamos a, a salir dos. Total, que vamos llegando y le decimos, es que no vemos nada, pues no está muy, no está muy lejos, nos estábamos dando a gritos, no, no hay nada. Y me dice, no, es que sí, a lo mejor se fue para arriba. En eso, pues, alguien me dijo, no sabes que yo los acompaño, ya éramos tres los que estábamos adentro de la casa. Perdóname, fui yo con el teléfono, perdóname, perdóname. Sí, uno se pone nervios, no sé, sí. Sí, mira, yo me asusté, güey, y yo hice el ruido, entonces, no quiero pensar ustedes. Prosigue, hermano, perdóname. Sí, este, bueno, ya total, que al fin y al cabo no encontramos nada, nos volvimos a regresar, estábamos todavía entrados, en eso, atrás, escuchamos que alguien pasó corriendo, porque como se escucha así, que alguien pisa fuerte. Ok. Y eso sí nos asustó un poco, ahí ya salimos todos, salimos los siete, y otra vez ahora, ya tres personas vimos directamente en la casa que pasaban dos sombras, una que era en la planta de abajo y una en la planta de arriba. Rápido, dijimos, no saben que si se mete alguien a la casa, y nos fuimos los siete directamente a la casa, a estarla recorriendo, a prender luces, no había nada. Nos regresamos al bungalow, y nosotros habíamos dejado, estábamos jugando cartas, unos, otros estaban tomando, escuchando música, regresamos, la música estaba apagada, las cartas estaban, todas así aventadas, hacia un lado, luego, unas botellas que estábamos, teníamos ahí cerradas, las pusieron así, boca abajo, con lo que es el topón boca abajo, eso nos espantó mucho. Total que, pues, tratamos de seguir un poquito, y dijimos, no, pues, algo está pasando, y alguien dijo, saben que a la siguiente, pasa algo, cualquier cosita, que escuchemos algo, y ya mejor nos vamos a dormir al cuarto de allá, y no nadie se va a quedar aquí. no pasaron ni cinco minutos, y escuchamos que alguien aventó una piedra a la ventana, pero, pues, por fuera no había nadie, ya fue cuando dijimos, saben que, vámonos, ya han llegado al cuarto, nos entramos al cuarto, nos íbamos a acostar a dormir, y en eso alguien nos toca la puerta por fuera, pues, obviamente no había nadie, o sea, en cuanto tocaron, abrimos, no había nadie, ya, muy penosamente, y con un montón de miedo, nos tratamos de dormir, y al siguiente día, nos despertamos, ¿qué hacemos? ya nadie tenía ganas de hacer nada, ni de tomar, ni de nada, nada más queríamos comer, y pues, nos salimos a un, a un puesto de, de, que estaba ahí cerquita, que era de gorditas, garnachas, y que de, de antojitos, sí, exacto, este, ya fuimos directo, y nos preguntó la señora, oigan, pues, ustedes nunca los había visto aquí, pues, ¿quiénes son? y nos damos, ah, pues, venimos ahorita de vacaciones, estamos en la casa, tal que está aquí, y la señora así, con una cara, muy seria, nos dijo, ay jóvenes, pues, cuídense mucho, no es lugar, ah, caray, sí, ya eso fue una alerta así, bastante fuerte, nos regresamos con la comida a la casa, y ahí, estando dentro de la casa, en el piso de arriba, escuchamos que se cayó, unos juguetes, y nadie quiso subir, o sea, pues, nosotros ya estábamos muy asustados, agarramos, con todo el valor que ponimos, todos juntos, ya nadie quería quedarse solo, ni subir solo, y vimos, había un cuarto que, pues, estaba cerrado, cuando lo abrimos, estaban todos los juguetes, que eran juguetes faranillos, tirados en el suelo, en ese momento, hablamos a la empresa, le dijimos, sabes que, ya nos queremos ir, nosotros ya no queremos estar aquí, nos vamos, y el empresario nos dijo, pues, déjale, hablo a mi, al muchacho, que es el que cuida, pues, a ver si los puede ayudar, porque, pues, yo estoy muy lejos, sí, claro, este, le hablamos a eso, de las dos de la tarde, estábamos, espere y espere, llegó hasta las seis, el muchacho, y el muchacho, nos agarró las llaves, y nos dijo, pues, ¿qué pasó? No, pues, es que nos espantaron muchas veces, y nos dijo, pues, la verdad es que, aquí así es el lugar, me dijo, pues, ustedes aguantaron mucho, hay unos que, en la mañana, ya están para irse. Pues, mira que cabrones, en verdad, porque eso se dice desde el inicio, ¿no? Sí, y pues, nada más, para que así, cualquier persona que vaya a rentar algo, tenga mucho cuidado con cosas así, porque, sí, luego ni dicen, ¿verdad? Sí, nada más por el precio, de verdad, mi hermano, muchísimas gracias por compartir la historia, y por comunicarte con nosotros. Muchas gracias. Gracias hermanito. Aquí andamos, ándele, cuídese. mandan decir vía WhatsApp, la condición se llama irsutismo, irsutismo, dice aquí, bueno, tengo una historia aquí que nos cuenta en breve, yo lo conozco, perdón, perdón, yo lo conozco por, bueno, ahorita un carnalito me dijo, hipertricosis, y creo que ese nombre, creo que es el, ok, perfecto, dice, este es mi relato, mi familia me cuenta que en un tiempo ellos tuvieron que irse a vivir al trabajo de mi mamá, ella era enfermera particular de una señora de edad avanzada, en ese tiempo estaba la guerra aquí en El Salvador, y para esos días la señora que mi mamá cuidaba falleció, cuentan que cuando ellos estaban en la casa, de repente se sentía el olor a orines de la señora como cuando ella andaba en la casa, se escuchaba en la noche como lavaban una dentadura, cosa que la señora hacía todas las noches, y un primo mío jugaba con el hijo de otra trabajadora, y una vez el niño se escondió jugando, escucharon un grito despavorido, y era el niño que no sabe que le pasó, pero quedó paralizado sin poder hablar, y así se quedó, dicen que algo vio que se quedó sin hablar para siempre, es una casa bastante grande, les habían dado permiso a mi familia para que se quedaran, y en ese entonces les pasaron bastantes cosas inexplicables, saludos desde El Salvador, mi nombre es David Escobar, saludos David, gracias por compartir la historia, gracias David, se quedó mudo el niño, que tuvo que ver, que fuerte, algo que te impresione tanto, que de plano pierdas la capacidad para comunicarte hablando, bueno, bueno, hola, 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 nada por aquí entonces, vámonos con la línea 8125-9706-24, en lo que entra otra llamada mi querido muerto, tenías otra receta para compartirnos, este es un poquito más fuerte, ok, para la gente que, que quería oír algo más, ok, ok, tienen que hacer un muñeco, no manes por tu, con tela negra, a esto se le pone cascarilla, se le sopla aguardiente, y se le sopla humo de tabaco, con esto se limpia la casa, al último, después de limpiar tu casa, se quema el muñeco, se incinera por completo, y esas cenizas se van a dejar al panteón, ok, este trabajo, si es un poquito más fuerte, es de, es, en el vudú, es un poquito, es de lo más sencillo que se hace en el vudú, ok, pero esto es para limpiar la casa, de malas entidades, de, de ese pesar que se siente en la casa, y mucha gente, pues, está preguntando, entonces, eso es lo que tienen que hacer, hacer un muñeco, con tela negra, con tela negra, bañarlo, ponerle cascarilla, ya había dicho que es una, como un gis, un gis blanco, está hecho de coco, el aguardiente que se le sopla, como escupirse, como escupirse, exactamente, y soplarle humo de tabaco, humo de tabaco, puede ser un puro, puede ser un cigarro, puro, 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 ah, tiene que ser un puro, perfecto, porque es lo que se usaba, en ese entonces, en, en, en los pueblos viejos, en el, en el África Bantú, se ocupaba el puro, ok, no teníamos los filtros que abogizamos, claro, no existían los cigarrillos, bueno, buenas noches, si, buenas noches, quien habla, hola Alex, te llamo Samitla, ¿cuál? el, sobre los déjà vu's, a chinga, no, no hemos contado nada de, no hemos leído nada de déjà vu's, no asustes, bueno, y te contestamos, habló un chavo, sobre una historia de, que estaban viendo, algo así de la pelea, de la pelea, maldición, estoy nervioso, de que me contestaste, no te apures hermano, este, habló que estaban viendo, sobre una película, del exorcista, ajá, y precisamente, en ese mismo momento, me llega a mí, como si ya lo hubiera vivido, ok, este, créeme que soy súper mega fan, van como mil llamadas, esta historia es breve, ok, muy breve, este, vas a decir que va a sonar, como a la sombra del amor, aquella película famosa, la de Ghost, ajá, échale, yo tuve una novia, se llamaba Patricia, cuando, era un puberto, literalmente, ok, me quedé en su casa, el mismo día, que la conocí, y fue algo, como, un, un desprendimiento, de mi cuerpo, porque yo deseaba tanto, de hecho, estuvimos viendo las estrellas, se me cayó una pestaña, me dijo, pide un deseo, ya dije, quiero estar hoy con ella, no sexualmente, simplemente, pasar la noche con ella, sucedió, pero era tanta mi atracción, hacia ella, que en la noche, sentí, como, los dos, nos tomamos de la mano, porque nos tocó dormir, en camas separadas, ajá, al día siguiente, yo le pregunto, oye, este, tú me tomaste la mano, no, me dice, yo dormí, hasta en otra cama, o sea, que había una cama de diferencia, pero yo lo sentí, completamente real, como si fuera un desprendimiento, no, como si fuera un, un sueño, ajá, de esas veces que sueñas, que, que, que dices, no estoy soñando, estoy despierto, y fue algo, que me pasó muy curioso, ok, pues digo, pues está bonito, no, digo, sí, es, digo, no, no sé si, en su momento, a lo mejor, te, te asustó, pero digo, suena romántico, suena bastante agradable, ahora, ¿quién le agarró la mano? Esa es la parte buena, y pues, muchas gracias, por tomar la llamada, no, a ti por llamarnos, hermano, todo, todo el squad, ahora sí, el staff, le dan, le dan un sentido, muy agradable, a mi vida, gracias, todos los días los escucho, es más, estoy viendo, todas las mesas reuniones, que no había visto, y esperamos estar ahí, en junio, en el teatro de galerías, sobres, ya está, hermano, ya nos vemos en Guadalajara, entonces, ya está, muchas gracias, buenas noches, buenas noches, un abrazo, hola, franco, mi historia no da mucho miedo, pero es real, hace unos años, yo estaba lavando vasijas, y en la cocina, donde estaba la puerta, para salir al patio, sentí que alguien me estaba viendo, de pronto, vi que algo se asomaba a la cara, donde estaba el refri, y vi que pasó corriendo al patio, un niño, pensé que era mi hermano, fui con mi mamá, a preguntarle, dónde está mi hermanito, porque ya era de noche, me dijo que mi hermano, ya estaba dormido, y fui a verlo, efectivamente estaba dormido, le dije a mi mamá, que había visto un niño, y me dijo, tu hermano también, lo había visto en la tarde, pero no le había creído, me gustaría saber, si el muerto sabe, qué significan los niños, porque escuché, que eran demonios, alguna vez, escuché un comentario así, que la gente, tiene la creencia, de que lo que no ves un niño, es un demonio, lo que pasa, es que, como son exactamente, como ahora sí, que lo hemos dicho un chingo, de veces, uno, uno relaciona al niño, como una, como una persona, limpia, que podemos jugar con él, entonces, desafortunadamente, luego los niños, no son lo que queremos, y son, hay muchos niños, por ahí tenemos el casito, de uno, que, la niña siempre, le decía, a otra niña, cállate, dile de cosas, este, haz esto, hazlo, hazle esto, lo otro, y afortunadamente, pues no es, no es una, una actitud, que un niño tomaría, entonces, si, muchas veces, son entidades negras, que están, este, escondiéndose, en el, en la imagen, de un niño, para poder así, lastimar, o para poder así, hacer algo, algo, algo más fuerte, hacer un daño más fuerte, a la familia, o a la persona, en turno, ok, pues ahí está, comadre, no tiene que ser precisamente, un demonio, pero pues como lo ha comentado, el señor muerto, varias veces, pues, el, a los niños, es, cuando, se les presenta más, común, todo este tema, de lo sobrenatural, o paranormal, como lo quieras llamar, bueno, buenas noches, hola, muy buenas noches, Franco, Isaac Hernández, de la CDMX, ah, perfecto, Isaac, de la Ciudad de México, como estás hermano, muy bien, muy bien, este, bueno, aquí, tratando de contactarme, desde hace como una hora, con ustedes, ya ves, ese es el maldito rating, ya ves, este, ah, bueno, este, bueno, les voy a contar rápidamente, la historia que tengo, échale, este, bueno, toda mi familia, ha estado, directamente, con, relacionada, con chamanes, y todo eso, en sí, yo mismo soy uno, ok, este, bueno, el, hace tiempo, mi madre, y mi abuelo, este, bueno, tuvieron una, un pencance, mi mamá, este, era pequeña, y pues tuvieron que llevarla, al hospital, o sea, como era un pueblo, pues, el hospital estaba como, a qué será, este, unas tres horas a caballo, ok, ok, y esto, bueno, al momento de que, de que estaban, yendo así ya, mi, bueno, lo que dice mi abuelo, es que, una bruja, una gual, la estaba siguiendo, a ella, ok, y bueno, mi abuelo, pues, se espolio, rápidamente al caballo, bueno, está, bueno, me dice que la bruja, era, bueno, sí que, con las patas de cabra, y las, alas, así como de guajolote, ok, o sea, muy, muy, muy pesado, además, este, bueno, ya cuando, bueno, le espolio al caballo, y, bueno, tienen que pasar por un cementerio, lo que hace mi abuelo, es, detiene el caballo, pone a mi mamá, en resguardo de una tumba, y el mismo, o sea, rompe una, una vara, bueno, no una vara, este, una cruz, directamente, y, cuando lo hace, se la avienta la, a esta cosa, este, y, pues, ya cuando vio que cayó, este, pues, rápidamente, se espolio al caballo nuevamente, y, se fueron al hospital, bueno, ya cuando regresan mi abuelo, y, vea donde cayó esta cosa, este, pues, ve que nada más hay, puras, como brasas, como si hubiera, habido una hoguera, y, pues, nada más ahí, quedó la cruz clavada, en el, en el lugar, en si está esa cruz, en este, bueno, no sé si siga ahí, en ese pueblo, pero dicen que sí, que, o sea, mi abuelo era muy, muy, este, muy grande en esta, en estas cosas. Muy, me, como alguien avanzado, me estás diciendo. Exactamente. Ok. En sí, cuando mi abuelo, lamentablemente falleció, pues, yo, este, bueno, me quedé en su, en su lugar, por así decirlo. Ok. En el, en la, en la, este, en la cadena de chamanes. Así me quedé. Ok, órale, pues, qué, qué loco. Nunca había hablado yo con un chaman. Bueno. Hasta el muerto se quedó callado, eh. Sí, sí, es que la verdad, en sí, la, la chamanería viene mucho del, en los poblados, ¿no? Ok. En, en, también a, a los indios. Sí, bueno, es que mi pueblo está cerca de, Chinaguapan Puebla, donde nació, este, el gran Capolina. Ok. Este, está como a, ¿qué será? Una hora, más o menos. Perfecto. Ok, ok. Y bueno, este, esa sería mi historia por esta noche. Interesante, hermano, muchísimas gracias por compartirla, y qué interesante el, el legado familiar que te queda. Sí, bueno, muchísimas gracias, Franco. Cuídate mucho, te mandamos un abrazo. Mucho éxito, hasta luego. Ándale, hasta luego. Esta historia nos llegó al correo de Miedosos, pero Sabrosos, 81. Son historias que la gente inventa, son creaciones de nuestros radioescuchas, y nosotros estamos encantados de compartir el talento de los demás. Saludos, Oscar y Franco, escribiste historia de terror, espero que les guste y la puedan leer. Está inspirada en Norman Bates. No entiendo a las personas que después de crecer abandonan a sus padres. En mi caso, nunca le haría eso a mi madre. Ella me protege del mundo, y hasta de mí mismo. Sufrió mucho por mantenerme a salvo. Fuimos a otro lugar para comenzar de nuevo, y aún en esa ciudad seguía cuidando de mí. Varias personas nos querían separar, pero tuvo o tuve, no me acuerdo, ese recuerdo está borroso en mi mente, creo que fui yo. Ay, no lo sé, da igual. Bueno, de que fingiera su muerte. Después, fui a desenterrarla de su tumba. Era gracioso, porque la gente pensaba que estaba muerta, pero no, la trato como una reina, en el sótano de mi casa, para que nadie la vea. Lo bueno que aprendí taxidermia, para mantenerla lo mejor posible. Se ve preciosa, un poco pálida, y le tuve que abrir los párpados con pegamento, pero aún así, es la mujer más hermosa que existe. A veces me grita y regaña mucho. Pienso en alejarme de ella, me vuelve loco, pero oye, así son las madres. Y todos estamos un poco locos en algún momento. De todas formas, yo pienso que el mejor amigo de un chico es su madre, y nunca la abandonaría. Nunca le haría eso a ella. La amo, y ella a mí, y nadie nos separará uno del otro, nunca. Pero bueno, mírala ahora. ¿Cómo soy de hablador? Señorita, una disculpa, pero necesitaba desahogarme. Es una pena que viste el sótano de mi casa. Bueno, es hora de elegir en qué lugar te voy a esconder a ti. Y al cuchillo. Bajo tierra, o en el pozo del bosque. Todavía no lo sé, pero espero realmente que hayas disfrutado su estancia en el motel. Cabrón. ¿Ese es el de la historia de psicosis o la de Leatherface? Este, se parece un poco a psicosis por el tema de la mamá, pero le dio un toque muy bonito. Sí. Que estaba platicando con alguien. Está muy, muy bonita. Te felicito, Alex Gurrola. Se llama, gracias por compartir tu historia con nosotros. Qué chido que le echen coco, jefe. Sí, le pusieron, le ponen bastante crema. Vamos a escuchar música, mi querido Muerto. Regresamos para el último corte del programa de hoy. Recuerden que el Twitter es arroba la radio squad. Estamos reticando y contestándoles todo lo que pongan con el hashtag miedosos, pero sabrosos. Y el teléfono en cabina, ochenta y uno veinticinco, noventa y siete cero seis veinticuatro. Ahorita regresamos. El ruido que escuchaste no era normal. Regresamos. Ya estamos de regreso. Son la una con cincuenta y siete minutos. Vamos a leer la historia de Ángel Navarro Torres. Se llama Ya casi son las tres de la mañana. Estás solo en tu casa y escuchas música. Aparte de la música, el único sonido que escuchas es una gotera que proviene de tu lavabo. Justo en el momento en que termina una canción y comienza otra, escuchas un provenir de afuera de tu casa. Inseguro de lo que escuchaste, detienes la música antes de que comience la siguiente canción y se escucha una vez más. La silueta de un hombre totalmente oscura aparece atrás de tu ventana este hombre pone sus manos alrededor de sus ojos para poder ver dentro de la ventana y lentamente con la punta de su dedo índice golpea tres veces la ventana. Lo único reconocible del hombre ahora es una sonrisa tan blanca y perfecta que no parece humana. La silueta no hace más que eso durante toda la noche. A la mañana siguiente descubres una nota pegada a la misma ventana donde estaba la silueta. Esta tiene escrita la palabra hola. Al salir de tu casa para tomarla te das cuenta de que la nota está pegada del otro lado. Es decir, desde el interior de tu casa. Saludos, Ángel Navarro. Mira, esto me pasó cuando tenía 10 años. En el departamento donde vivía con mis papás la puerta principal daba directamente lo que era hacia el cuarto donde dorme con mi hermano. Era más o menos como la una y media de la mañana cuando me paro para ir al baño. Y en eso de repente al abrir la puerta de mi cuarto creo que estaba mi papá, mi mamá y mi hermano ahí para hacer la puerta. Se me dice raro. Yo agarro y le pregunto qué hacen ahí. Y me dice... No me dice nada, nomás me hacen con la mano, ven. Pero nunca, nunca contestaron o nada. Como todavía no salía del cuarto, se me ocurre voltear hacia la cama de mi hermano y ahí estaban dormidos. Volteo otra vez a la puerta y... Madre, ya no estaban. Desaparecieron. Ya no me dieron ni ganas de ir al baño. Me acuerdo, dormí otra vez. Tampado hasta el fondo. Cabrón. Sí, sí. ¿Y ya nunca más volviste a ver nada parecido? Sí, tengo varias historias de cosas que he llegado a ver, pero pudiera ser en otra oportunidad. Ya dijo, hermano. Muchísimas gracias. Oye, Franco, una preguntota. ¿Puedes echarme la mano para darme el número de Rudy? Te mandé un Watt para dar una contratación o algo por el estilo, porfa. ¿El teléfono de quién, perdón? ¿De Rudy? De Rudy, del encargado de ustedes, ¿no? No, Rudy, es acá el que le mueve al audio y video. No, mi hermano, tenemos el correo francoescamillainfo.com Les he mandado correos en la página oficial y nomás nos contestan. Ténganos un poquito de paciencia porque nos llegan varios y los van contestando conforme van llegando. Ya está, estoy padre. Ándele, hermanito. Cuídese mucho. Que la veamos bien. Ándele. Ahí está. Sí, digo, ahorita no vamos a ponerse el business. Estamos acá haciendo de miedo, ¿no? Imagínate, ¿para cuánta gente esto ve dentro y cuánto quieres pagar? Pues bueno, esta historia nos pasó a nosotros, a mí y a un amigo, mi carnalito el lobo. Un día estábamos tranquilos en su casa y empezamos a ver un grito bastante fuerte que venía de lo que es el techo de su casa, en donde duerme su, ¿cómo se dice, jefe? La persona que les ayuda en la casa, su... Sí, pues, así, ¿no? Porque ya... No, sí, nada más ese nombre. O sea, la persona que les echa la mano. La persona que les apoya, exacto. Se llama Marina. Entonces, a ella la golpeaban, la azotaban y le desgarraban el vestido. Cuando subimos a ver qué onda, solamente encontramos una sombra negra que saltaba de casa en casa. O sea, esto pasó entre semana, la próxima, la semana siguiente a esto, nos volvió a suceder. Entonces, es día que él tiene un cuarto arriba de su casa muy grande, muy padre, que siempre le decía, ¿qué onda, güey, réntamelo? Yo me quiero vivir ahí, que no sé qué. Pero porque yo quería salirme del cantón. Pero lo que pasaba ahí en ese cuarto, era que esta persona, este ser o este ente, llegaba y lastimaba a la mujer. Pero nos pasó dos veces. Eso fue en casa de mi carnal. Y una vez, en casa de otro amigo de Julio, estábamos echando trago, cotorreando, entramos por unas chamarras. Hace un frío muy fuerte. Se nos va la luz. Venía, es más, venía esta Tina. Ah, ok, venía a patas. Venía Tina con nosotros. Y entramos al cuarto de Julio, que estaba en la parte de abajo de Israel, perdón, su hermano mayor. Ok. Entramos al cuarto, agarramos las chamarras. Al darnos la vuelta, en las escaleras, se oye el... ¿Cómo sube? ¿Cómo sube alguien, pero rapidísimo? Corriendo, ¿no? Y en la casa nada más estábamos Julio, yo, jefe, y Tina. Órale. Le digo, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó? No, no sé. Cuando subimos, de cuarto a cuarto. O sea, corrió dos veces, una por las escaleras, y del cuarto de Julio, el cuarto de sus papás. Órale. Entonces, nos ha tocado así como que vivir de ahí en la colonia varias historias así medio fuertes. En mi departamento, pues bueno, ya les he contado que tenemos al guardián. En el departamento doce, que es el último, ahí vivía un amigo, Alejandro, el punk, y su papá se dedicaba a la religión. Esta casa, pues, ya la abandonaron, ya nadie va. Pero es bien curioso, jefe, que no sé, el lunes, todas las cortinas están cerradas. Y ya para el viernes, están abiertas de un lado como si a la casa la refrescaran. Como si acomodaran las cortinas de cierta manera para que la luz entrara a esa casa. Ok. Pero esto lo hemos visto los vecinos, la policía que ha entrado ahí a la plazuela, y a los policías ya les da culo entrar a esa plazuela. Sí, 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 que dicen, ya saben qué hay, ¿no? Y aparte que, pues bueno, en la plazuela vive toda la chacalada. Saben que en esos departamentos está el guardián, y saben que en esa parte de arriba han pasado muchas cosas. A nadie han lastimado, a nadie han molestado, pero todos lo hemos visto, como esas cortinas de repente están abiertas, de repente están cerradas. Cómo se escucha que todavía hay gente en ese departamento jugando. Y nadie ha muerto ahí, jefe, o sea, nadie ha muerto. Entonces, ¿quién chingados aparece? Simplemente que todas las deidadores y que todos los santeros que vivimos ahí hemos dejado mucha energía, hemos dejado plasmado en esas paredes toda la energía, todas las veces que hemos ayudado a la gente. Entonces, en ese departamento, porque ahí todavía tienen cosas de religión del papá, cómo se han refugiado en ese departamento, cómo lo han hecho suyo. Qué loco que se fueron juntando santeros. No, o sea, de veras que fueron cayendo poco a poco, y es lo que les decía en mi departamento, pues bueno, yo soy religioso. En el departamento 2 también hay un padre en ganga. En el departamento 6 pasó lo que ya les conté la semana pasada. Y en el 12 también, o sea, cada piso tiene su santero. Y digo, y siguen llegando, y ahora se consulta más fuerte ahí. Pero pues para mí ha sido mucha paz, porque sé que estoy entre los míos. Qué chingado. Oye, pues qué loco. Y digo, sin tener nadie que se haya muerto ahí, no debería haber excusa, nada más que como tú bien dices, ustedes mismos lo han atraído. Tenemos una llamadita antes de leer otra historia del correo. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Y el radio es Juan? ¿No, güey? Sí, muy poquito. Sí, es que baja un poquito tu... Ajá, donde sea que nos estés escuchando la transmisión, bájale, y luego ya nos escuchas normal en tu teléfono. Ok. Bueno, pues tuve suerte después de tres horas de estar marcando. Mira, yo soy de Veracruz. Pues actualmente no resido ahí. Yo tengo muchas, muchas historias muy, muy fuertes, se podrían decir personales. Ok. Este... Échanos la más fuerte, échanos. Voy a enfocar en la más fuerte que me ha pasado. Ok, perfecto. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que se podría decir que soy. Ok. Este... Yo desciendo por una pequeña ofrección de, este, médico brujo cubano. Ah, caray. Ok. Este... Nosotros no practicamos nada de eso. Pero desde muy pequeño yo he tenido la capacidad de ver cosas. No material así como las películas y demás. No creas, me pongo muy nervioso. Si no, tranquilo. Estamos aquí contigo. Tranquilo, estamos contigo, carolillo. Sí. Digamos que tengo la capacidad de presentir cosas. Pero una habilidad que se me dice que posiblemente tengo es la de transportar muertos. Ok. ¿De dónde a dónde? Perdóname. Este... Yo soy de Veracruz. Ok. Pero no, pero no, es que cuando dices transportar muertos, ¿a qué te refieres? Como lo que comentaba, los puedes desmontar. Si yo paso donde hay un espíritu, un muerto, un fantasma, se me pega. Ok. Ah. O sea, tienes... Y me lo llevo conmigo, ya sea a mi casa o a otra casa. Tiene los canales muy abiertos, como se podría decir. Ajá. Bueno, te voy a contar la más fuerte. Allá introduciendo eso. Bien, bien. Este... Yo estudiaba en el tecnológico de Orizaba. Ok. Yo soy de una región llamada Córdoba de Veracruz. O sea, estamos a media hora por carretera. Sí, sí. Este, de hecho, no. Tenía que pasar por el tecnológico de Orizaba. Yo estudiaba en Ciudad Mendoza. Estamos hablando de tres ciudades de diferencia entre una y otra. Ok. Eh... Yo llegué muy noche una vez. Y el autobús me bajaba mero en el panteón de Orizaba. Un día de estos, se me ocurre... Pues, llegué muy noche, como mencioné, ya no había peceras o transporte. Y se me hizo fácil caminar las tres horas de Orizaba a Ciudad Mendoza, atravesando el panteón. Llegué a mi pensión noche. Esa noche, pues, se sintió frío. Siempre Ciudad Mendoza ha sido fría. Yo compartía pensión con un compañero que en ese entonces estaba estudiando medicina y estaba en el último semestre. El punto es que la casa se empezó a poner cada vez más pesada. La casa estaba dividida en dos cuartos, en el que yo residía y en el que él residía. De mi lado se empezó a apestar horrendamente. Por más que limpiamos entre los dos, nunca encontramos que era lo que apestaba. De mi lado siempre estaba frío. Y el de mi compañero no. Es más, de mi lado casi no entraba la luz. Y el de mi compañero sí. Hasta llegada tres días después de ese suceso, sonará exageración, sonará película. Pero a mí me apretaron el corazón. Yo desperté de golpe. Ok. Y en esa misma noche desperté de gritar, mi compañero de pensión se me acercó y le dije, le conté lo que me pasó. Y me decía, no te asustes, pero te voy a contar lo que me acaba de pasar y la razón por la que me desperté, dice. Me acaba de ahorcar un nenuco sin ojos. Ah, caray. Me acaba de ahorcar un nenuco sin ojos. Por más que yo trate de quitármelo, no lo pude alcanzar. Salgo cuando tú gritaste, ya fue cuando me soltó. Digo, pues es que me está ahogando. Pasamos así cinco días más, yo no podía dormir si no tenía una luz prendida. Al final tuve que hacer algo que siempre hago cada vez que pasa esto y desde entonces tengo esa costumbre. Que sabes qué, no perteneces aquí, no te quiero aquí, te voy a regresar a donde es dicho y hecho. Ese día me agarré a caminar de nuevo tres horas hasta el Panteón de Orizal y dije, aquí te quedas, aquí eres. Y la casa se volvió a componer. Ok. O sea, tienes la posibilidad de transportar. Eres el vehículo de las almas que están penando. Bueno, bueno. Ok. Sí, sí te escucho, disculpa. Es que hago silencio porque se oye muy bajito. Ah, ok, perfecto. Entonces, nada más, en ese aspecto ten cuidado, hermano. Ya tienes tú la sabiduría para poderlo regresar, pero muchas veces estas almas que están penando son muy, muy fuertes. Ya tú, sobre lo que nos cuentas, ya viviste algo muy fuerte. Pero, neta, cuídate si sabes hacerlo, si ya lo has manejado de esta manera. Ahora, no te acerques más a un Panteón. No te acerques a esos lugares donde tú sabes que algo puede estar atrás de ti o algo puede estar sobre de ti. Bueno, mi hermano, pues bastante... A mí me dio mucho miedo lo del Nenuco sin onjos. Este, te agradecemos la llamada, carnalito. Sí, no, como esto, nada más rápida, rápida. Este, no, nada más es una historia por llamada. Perdóname, pero... No, no es historia. No, no, ya acabamos, ya acabamos contigo. No sea picudo, luego. Si no, procuraré intentar llamar aunque sea una vez por semana, a ver, para seguir aumentando a las demás. Ya dijo mi hermano. Gracias por estar al pendiente. Bendiciones, carnal. Buenas noches. Igualmente, un abrazo. Gracias. Esta historia la manda José, el autorretrato. José Eduardo Ceballos, se llama, la mandó al correo, dice, el título de la obra es El autorretrato. ¿Ok? Mi nombre es José y mi pasión es el dibujo. Mi vida siempre ha sido el arte, o al menos lo era, hasta aquella perturbadora noche. Vivo solo en un pequeño departamento, por lo cual mi sala siempre está llena de bocetos, lienzos y pinturas. Una tarde lluviosa decidí hacer un autorretrato en matices grises y negros, inspirado en el color de aquellas nubes que oscurecieron rápidamente la ciudad. El tiempo pasó a prisa entre truenos y relámpagos, y no supe en qué momento llegó la noche. Había avanzado gran parte del dibujo y únicamente me faltaba la boca, siempre me ha costado trabajo dibujar esa parte. Pensé que descansar un poco aumentaría mi inspiración. Me di una ducha y pensé en irme a dormir. Ya en cama el ambiente se sentía pesado y no podía conciliar el sueño. Un frío abrumador recorría mis pies y muchos ruidos extraños comenzaron a surgir. Había sombras que recorrían las paredes, mientras una extraña presencia se sentía en la habitación. Sin pensarlo dos veces y con una voz de enojo, me senté y grité. ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? ¿O qué quieres conmigo? Aquí estoy. Responde o lárgate de aquí. Tiempo después el ambiente cambió, se sentía más tranquilo y así pude descansar. Al despertar la mañana siguiente no podía creer lo que veían mis ojos, la almohada ensangrentada y la punta de mis dedos cortadas en forma de cruz. Salí inmediatamente a la sala para observar horrorizado cómo mi dibujo lleno de mi sangre ponía. Te hubiera respondido anoche, pero no tenía boca. ¡Ah, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Ah, muy buena historia, querido José Eduardo! Desde Ecuador, fíjate, nos llegó este correo. Saludos a ustedes, a todos los cuales, y a mi hermana Erika. Saludos a José Eduardo y Erika hasta Ecuador. ¡Qué buena historia! ¡Felicidades, hermano! ¡Ay, tenemos llamada, mi querido Muerte! Bueno, bueno, bueno. Bueno, Franco. Sí. Hola, Edgar de Querétaro, ¿cómo estás? Muy bien, Edgar de Querétaro. Bien, bien. Mira, mi historia es sobre una casa de Puebla. Ajá. De hora de dedicar por razones, pero te la voy a explicar. Ok. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, llegó un día cansada. Yo me acuerdo que a ese cuarto, cuando era niño, no podíamos entrar porque estaba entablado, tenía tabla. Al momento de querer nunca me explicaron por qué, sino después mi mamá me explicó. Era porque un día que llegó cansada, sintió que alguien estaba observando por la parte de atrás. En fin, no le hizo caso. Me dijo a mi abuelita. Mi abuelita dijo que era por el cansancio. Le pidió a mi tía que se acostara con ella. Agarró un rosario y lo metió bajo la cama. Bueno, a las tres de la mañana, dice que debía sentir un calor horrible. De repente abre los ojos y siente como si alguien en la cama, cuando se sienta uno, se sume. Ok. Abre los ojos y ve un señor con unos lentes de John Lennon, redondos. Ok. Una buena que se utilizaban antes para dormir y se le quedaba viendo fijamente. De repente quiso gritar, quiso hacer varias cosas, pero no pudo. A aquel momento que cerró, solamente se le empezaban a escurrir las lágrimas. Cierra los ojos y hace una oración. Abre los ojos, desaparece y sale un gato maullando de esta habitación. Ahora ya mi tía se despierta y pregunta el por qué. Y ya le empiezan a explicar. Empezaron a tratar de decir esto así. Una tía, estaban esperando familiares que llegaran de Cochalan. Estaban dormidos cuando escuchó, como si hubiera fiesta en la cocina en esa misma casa. Va bajando las escaleras, va escuchando ruidos, pero al momento que va bajando, no ve nada. La luz está apagada. Cuando llegan al último escalón, empiezan a escuchar una respiración en la parte de atrás. Como de eso, pero escuchan cuando les dicen. Se baja el último escalón y no ve que nadie se estuve corriendo rápidamente. Estaba solamente a ellos y mi tío. Mi tío de igual manera estaba solo, se quedó solo en esa casa. De repente, a una habitación en la parte de abajo, escucho como si alguien entrara. Unas personas entraran en la parte de arriba. Usted pensó que habían entrado a robar, se esconde en el cuarto, pone el sillón para que no vayan a entrar. Y lo único que escucha es pasos que se acercan a la puerta y la misma respiración. Lo que hace él es taparse con las cobijas, pues, por decir, para que los dadones, ¿no? Entonces se queda dormido por el miedo. Cuando sale el otro día, pensó que ya no había nadie en la casa, pero no todo estaba intacto. No había pasado nada. Unos días después, mi tía, escuchando lo que era, en ese momento, la mano peluda, una señora estaba contando exactamente de sucesos extraños que estaban pasando. Y mi tía se sorprendió porque, precisamente, cuando estaba escuchando la estación, el señor que estaba hablando da la dirección de esta casa, que es la 14 Norte 2610. Y, efectivamente, cuentan que en esa casa era un manicomio. Ya me acuerdo que cuando jugaba antes en esa casa había un patio enorme, había una palmera y había un sótano. Que me acuerdo que tenía muchas cajas y dos planchas, dos planchas de esas de aluminio. No los dejaban entrar, sino que, ya investigando esta historia, que, efectivamente, el señor que atendía el manicomio ahí se ahorcó exactamente en las escaleras donde el sondano de mi tía. El patio era donde enterraban a los enfermos mentales. Y el sótano, donde no podíamos entrar, era la morgue. Ahí los ponían. Y sí, de esa casa, sí, tenía una vibra muy pesada. En el momento fui a verla por afuera la última vez y seguía vacía. No sé si aún sigan espantando en esa casa. Oye, qué fuerte lo del ahorcado. Cada vez se pone más. Sí, se pone muy hardcore. Hermanito, muchísimas gracias por compartir tu historia. Será franco si estaremos por aquí el 6 de mayo, ya nos estamos viendo. Primeramente, Dios, ahí andaremos el sábado. Dale. Ándale, hermanito. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Me llegó este WhatsApp. Dice, buenas noches. Habla Lupita de Mexicali, Baja California. Quisiera saber si el muerto me pudiera ayudar con la historia que les voy a mencionar ahora. Hace seis años falleció mi tío de un infarto al corazón. Antes que él falleciera, tuve el honor de poder hablar con él de una forma como de despedida. Le pedí que si me acompañaba al hospital, a recoger unos resultados de mi mamá. Mientras íbamos en el camino, él me decía que nunca dejara mis estudios y que siguiera adelante con mi vida. Ese mismo día soñé que él se despedía de mí de una forma más formal, por así decirlo, pidiendo hacer cosas que le dijera a mi familia, que pasara un recado, por así decirlo. Me levanté asustada y llorando. A la semana me entero que falleció. Le mencioné a mi familia todo lo que él me dijo en el sueño. Dos años después vuelvo a tener ese mismo sueño, pero ahora sueño a mi tía, que hace cuatro años falleció de cáncer. Yo la cuidaba en el hospital. Hasta el último día no la cuidé porque mi mamá no quería que yo viera si pasara algo. Ese mismo día sueño que ella se despide de mí y que le mencionara a mi familia todo lo que ella me dijo. Al día siguiente me hablan y me dicen que falleció. Pasa la misma historia y menciona, perdón, el año pasado me tocó lo mismo con otra tía. Pasa la misma historia y fallece. O sea, que la sueña como que se despiden y luego fallecen. Ahora que han pasado ya casi dos años, siento miedo que la próxima que sueñe que se despide sea mi mamá y que fallezca. ¿Qué me puedes recomendar, muerto? Ok, mira, eres un canal, una conducción al alma. O sea, yo estaría muy tranquilo en ese aspecto porque ellos están dándote la oportunidad de irse bien, de irse tranquilos, de que tú les des esa paz. Entonces, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo que portes un collar, un collar rojo con negro que es para el santo niño de Atocha, que te abra los caminos, que te deje de... Es que el miedo que tienes ahora es para tu mami, ¿vale? Entonces, tú necesitas tranquilizarte, tomar todo con paz. Trata de limpiarte, de refrescarte, como ya anteriormente lo había dicho. Para que de esa manera tú puedas recibir ese mensaje que te van a dar. Yo espero que no llegue ese día, yo espero que no vuelva a pasar. Te puedo pasar algunas recetitas que tengo ahí, alguna obra, para que tu cabeza esté fresca, para que tu cabeza esté bien. Despejada. Para que estés despejada. Ya tienes mi correo, galvangourmet.com Y neta, comunícate para yo poderte dar un poquito de tranquilidad. Yo sé que es difícil por lo que ya has venido viviendo. Pero si puedo hacerlo, con todo gusto te voy a apoyar. Perfecto. Bueno, saludos para Ana desde Oldenburg, Alemania. Sí, nos mandó un creepypasta. Dice así... Ese es Hunter, no se asusten. Unas pocas horas después de haber sido enterrado vivo, me quedé en suspenso cuando escuché que alguien cavaba para desenterrarme. Mi alegría desapareció cuando me di cuenta que el sonido venía de abajo. Qué bonito. Qué bonito. Saludos a Oldenburg, Alemania. Gracias por compartirnos este creepypasta. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Qué buenas noches. Qué buenas noches. Soy Omar, te hablo de Morelia. Morelia. Saludos, Omar. Cuéntanos tu historia. Eh, pues mi historia está así como que... Bueno, ya soy... No, soy muy incrédulo en todas estas cosas. Este, pero... La historia que tengo me pasó porque, de hecho, hace aproximadamente un año, falleció mi hermano. Ok. Qué pena. Entonces, este... Bueno, pues... Tuvo un accidente. Lo que pasa con él, él veía pues cosas así, así. Él se saque de repente a la noche por ahí, se le quedaban viendo que le abrían la puerta y cosas así. Este, un día estando, estando en mi habitación, yo acostado de estar en la computadora allá en la noche, de repente escucho un ruido bastante fuerte donde, donde escucho como si una persona se cayera dentro de mi habitación. Pues yo de inmediato prendí la luz para saber qué había pasado, ¿no? Porque, pues, obviamente, yo estaba en la habitación y de repente escucho un ruido así. Yo estoy en mi habitación y... Y, pues, se quedó así como... pues, yo escuché como que alguien se cayó en tu parte. Y digo, no, pero, pues, quizás sí escucho el ruido, pero no... No hay nadie. Bueno, estando con él, platicando ahí en mi habitación, de repente escuchamos el mismo sonido en su habitación de él. Entonces, así como que fuimos a ver qué pasaba. Pero, pues, o sea, la misma situación. Se escuchó como que alguien se había caído y como que varias cosas habían caído. Pero cuando entramos, este... La habitación estaba completamente como la había dejado. No había nada de fuera de su lugar. Es todo completamente en orden. Entonces, nos sorprendimos bastante. Yo, tío, yo estoy bastante incrédulo con esto. Pero, pues, si de repente llego a escuchar cuando... Cuando estoy yo en la habitación, este... Que de repente alguien se cae en la escalera o cosas así de estas. Yo, la verdad, trato de no darle mucha importancia porque me da bastante... Bastante miedo. Pero no sé a qué se deba esto. La verdad, este... Mi hermano, como te comenté, él era el que me decía que... Que él sí veía muchas cosas. Ajá, que él sí le tocó verlo, ¿no? Sí, él sí le tocó verlo. Él me comentaba mucho. De hecho, una vez grabó un video donde... Donde en la puerta se alcanzaban a ver como unos ojos. Que se le quedaban en el cero. Y me decía, pues, que nunca se pasaban a su cuarto. Pero que sí le entreabían la puerta. O sea, estando... Estando dormido. O... Se despertaba porque la puerta, pues, se abría. Pero no completamente. Pero que se le quedaban viendo sombras. O... O que alcanzaba a distinguir algunos rostros. Yo, la verdad, nunca he visto nada de eso. Pero... O sea, los ruidos sí los llevo a escuchar de repente. Ok, cabrón. Sí, yo les digo que... Su hermano dejó toda... Toda la mala vibra. Toda la mala leche. Hermanito, muchísimas gracias por compartir tu historia. No, muchísimas gracias a ustedes por la llamada. Así que me tocó que entrara rápido. Ahí. Y era su tu boca. Y el programa es muy bueno, la verdad. Gracias, hermano. Pues, la raza que es la que las comparte. Bueno. Vale, hermanito. Muchísimas gracias por todo. Te mandamos un abrazo, carnalito. Muchísimas gracias. Saludos a toda la raza que se reportó vía WhatsApp. Sorris, no alcanzamos a leer todos los mensajes. No tenemos un proceso de selección. Digo, aquí no es este... Tú me caes bien, tú no. Exacto, ¿no? Y le voy a decir una cosa. Hay muchos que de repente volteo y me sale que tiene 200 mensajes. Los mensajes, la conversación. Y, pues, eso ni los abro, ¿no? O sea, la neta, porque... Digo, no sé si sea conversación de grupo, si nada más estén haciendo spam. Ustedes mándenlo una vez la historia, con su nombre y de dónde son. Y con gusto la leemos. Digo, son bastantitos, afortunadamente, los WhatsApps que nos llegan. Y no podemos, pues, darle lectura a todos. Pero les agradecemos que lo estén intentando esta y la siguiente semana. Al cabo que no es como que nos estamos haciendo güeyes. Digo, al aire escuchan que estamos tomando las llamadas, leyendo los WhatsApps. Y al mismo tiempo leyendo las historias que nos mandan vía correo electrónico al... ...almiedososperosabrosos81, arroba gmail.com. Nos vamos a despedir, mi querido muerto. ¿Dónde te podemos seguir? Ok, en Twitter como arrobaelmuerto29. Y ya por ahí mandé una imagen de mi Facebook. Ok. Que estoy con mi nombre completo, es Carmán Dorgalván Serrano. Ajá. Y ya saben, a toda la banda que yo tenga la oportunidad de echarles la mano, juro, juro, juro en verdad apoyarlos. No lo hago con un lucro. Ok. Porque aquí la... Eso es bueno de decir. Aquí el jefe nos ha enseñado muchas veces eso, ¿no? Que apoyemos de corazón y hagamos las cosas de corazón. Estamos muy bendecidos, nos va bien, entonces echamos la mano de corazón. Así es. Bueno, los invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles. Esperemos que ya Paquito se una a la transmisión, porque ya se le extraña. Y gracias a ustedes que han estado corriendo la voz. Recuerden que este programa ya se puede escuchar en el canal oficial. Si quieres saber si es el canal oficial, es muy sencillo. Abajo dice Franco Escamilla y tiene una palomita azul. Si no dice todo eso, pues es un canal pirata. Chuy. Les mandamos... Es un coche. Es un coche. Les mandamos los mejores deseos. Gracias también a los que se reportaron vía Twitter. A Brillanda Hernández. A ExGamerSniper. Alberto Suárez. Hugo Hidalgo. A Gabi. A Omar. Alberto Zeta. A Yanet Hernández. Rodrigo. A Franco Poeta. Ah, mira qué bonito nombre. Antonio Martínez. A Mirna Bolaños. A Dani Hernández. A Lalo. A... Oye, muchos Hernández. Toda la familia Hernández aquí. A Daniel. A Marta. A Pablo Varela. Muchísimas gracias a Sheyang de Sakurai. A la madre el nombrecito, ¿verdad? Bueno. Gracias a todos ustedes. Los esperamos la próxima semana. Se quedan con la programación de la Radio Squad, la Radio Independiente. Agradeciendo a Richie Garcés por esa selección musical tan bonita que nos pone. Recuerden que la emoción más antigua de la humanidad es el miedo, y el más antiguo de los miedos es el temor a lo desconocido. Que tengan dulces sueños. Si pueden. Si pueden. La emisión en Radio Squad, la radio independiente.